Bueno, papá Dios, ayúdanos a llevar esta programación en la noche de hoy. Tenemos unos invitados bien especiales, un grupo de jóvenes, comandados con su maestro de educación física, Richard Fred, que representan a la escuela primaria Nélida Meléndez, que nos van a representar en un campeonato nacional, seminacional, así que les deseamos todo el éxito del mundo. Pero iluminados a nosotros, haciendo las preguntas, iluminados a ellos, que les dé la sabiduría de la contestación y que podamos tener un ratito aquí bien ameno y que sea beneficioso para muchos jóvenes en Orocovi, en Puerto Rico, en el mundo, donde quiera que vean esta entrevista. Así que te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Sin duda, es un gran partido. ¡Se prepara el piche! ¡Lanza! El programa deportivo acaba de comenzar Que resalta a los atletas y su historia por demás Nos demuestra el potencial del agente orocobeña Y resalta al atleta que sale a representar Y resalta al atleta que sale a representar Ya empezó, empezó El programa de tus tardes Ya empezó, empezó El que alera a los hogares Ya empezó, empezó El programa de tus tardes Ya empezó, empezó Diálogo deportivo Ya empezó, empezó Diálogo deportivo PR llega con el auspicio de La orocobeña Biscuits en el barrio Gato de Orocovis Años de calidad y sabor, por eso somos una tradición Gracias a su presidente Eliud Ortiz Respaldando al deporte de Orocovis Elena Golf Service Station En el barrio Gato de Orocovis Veinticuatro horas, los siete días de la semana Servicio de gasolina y mini market Elena Golf Service Station Veinticuatro horas, los siete días de la semana Y al lado está el Gato Cafetería y Bar Y en el barrio Perchas de Orovis Se encuentra Puma Perchas Service Station Pero les recordamos Que en Elena Golf Service Station Estamos veinticuatro horas, los siete días de la semana Su propietaria Elena Siempre respaldando al deporte orocobeño La licenciada Yamara Torres Teléfono siete ocho siete ocho seis siete Cero siete setenta Si tienes algún problema legal La licenciada Yamara Torres Te puede ayudar Yesimal Construction Corporation Teléfono siete ocho siete Tres dieciocho Sesenta y siete veintisiete O el siete ocho siete Tres doce Cincuenta y seis diez René Ortiz Junior Para servirles en Yesimal Construction Corporation Se une a Diálogo Deportivo PR Job Stale Steel Design Teléfono nueve tres nueve Dos cinco tres Setenta y siete setenta y siete Realizamos todo tipo de trabajo En Stale Steel Rallings Cristales templados Baño Y portones Búscanos en Facebook Como Javier Ortiz Vega Propietario de Job Stale Steel Design Nueve tres nueve Dos cinco tres Setenta y siete Setenta y siete Siempre a sus órdenes Job Stale Steel Design Garaje seis cero seis Tinaldito Rodríguez En el sector Sanamuertos Del barrio Barros Y Orocomis Mecánica liviana Cambio de aceite Filtro Accesorios Auto Body Y nuestra especialidad Gomas nuevas y usadas De las mejores marcas En el mercado Y a los precios Que nadie puede igualar Garaje seis cero seis Tinaldito Rodríguez El cacique mayor Teléfono nueve tres nueve Tres cero seis Ochenta y seis cero tres Tiz Pizza Las mejores pizzas Frente al Coliseo Tito Golón Cerca del cruce del barrio Gato En Orocomis Teléfono siete ocho siete Nueve veintidós Cincuenta y cinco Veintisiete Top Luandín Detailing Lavado regular Pulido Descontaminación de pintura Shampoo para asientos Limpieza de muebles residenciales Y abrimos carros con llaves Encerradas adentro Llámenos al nueve tres nueve Tres cuarenta y tres Treinta y dos cincuenta y uno Walter Ortiz Y sus atentos empleados Para servirles En W&D Detailing Celebra el Rancho Mariposa Haz de tu evento Una experiencia inolvidable Ya sea tu cumpleaños Boda Actividades escolares O familiares Rancho Mariposa Es el lugar perfecto Contamos con área de camping Y arpis Residencia para cinco personas Baños completos Con agua caliente Piscinas y ríos Fogatas y barbacoa En toda la finca Columpios y gacepos Estaciones para mascotas Y mucho más Llámenos para más información Al siete ocho siete Nueve cero nueve Noventa cincuenta y cinco Todo lo que necesitas Para tu actividad Encuéntralo en Rancho Mariposa En el barrio Cacaos de Orocovis Búscanos en Google Como Rancho Mariposa Y en Instagram Como Arroba Rancho Mariposa Para una experiencia inolvidable Rancho Mariposa Agradecemos la colaboración De AG y Benz Por toda la escenografía Del programa Teléfono siete ocho siete Tres siete tres Cero tres veintiocho AG y Benz Estos son los comerciantes Que hacen posible La transmisión De Diálogo Deportivo PR Sosso Engr virtud De Muy Í F Falcon Tres Engritamos De ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y sobre todo a los invitados que tenemos en la noche de hoy Muchachos sí, que es una historia bien buena Y nos alegra de tener aquí un profesor que Que yo sé, teníamos que buscar un pretexto para tenerlo aquí Porque yo creo que solito Algún día lo vamos a tener que tener solito aquí Tiene una historia bien buena Como todos los maestros Del sistema público y privado De nuestra isla Pero ya con 30 años Casi 30 años ahí Muchachos, hay muchas historias De hecho, estaba recordando con él Que el atleta más grande Que ha tenido nuestro pueblo de Orocovi Contraó olimpiadas Campeonatos mundiales, panamericanos Centroamericanos Werly Vázquez Estuvo Estuvo la dicha de tener ese muchacho En el nivel intermedio Y yo siempre he comentado aquí Que me acabó un juego de baloncesto Cuando Werly se supone que no jugara baloncesto Y mi mister me lo posteó Faltando como dos minutos Y Sanamuerto estaba ganando como por 5 o 6 Pues perdimos como por 10 Porque Cambió Werly Werly cambió el juego Yo creo que ese juego Yo tengo que hablar un día con Werly Yo creo que él definió Mira, el baloncesto me va bien Pero yo voy a seguir en el pisticampo Porque Una de las cosas que Que se estaba Creo en aquel tiempo Era que Werly De lunes a domingo Y de domingo a lunes Todo era Carrera Carrera Y el cuerpo le dijo Mira Y a Miguel Papi quiero hacer otras cosas Y yo Miguel Lo dejalo Pero Pero lo dejó Yo creo que esa semana Acabamos un juego De baloncesto Contra Sanamuerto No Siempre Fíjate No porque están los muchachos aquí De la Que estuvieron en la escuela Intermedio Urbana En un momento determinado Mister Fred Pero esa anécdota Yo la hago aquí Consistentemente ¿Verdad? Porque Nosotros hablar de Werly Pero tiene que llegar aquí Tiene que venir aquí Porque la historia de él es larga ¿Verdad que sí? Aparte de Werly Tiene mucho Tiene un grande liga Ah Luis Vázquez también Tiene un grande liga también Que pasó por sus manos Muchachos No Mira ahorita No No podemos No podemos Teriversar lo que tenemos esta noche Pero un toquecito Ya lo estamos dando Pues mira Antes de entrar Con la información deportiva Local Vaya Vaya a nuestro Solidario ¿Verdad? A cualquier familia Que haya perdido un ser querido En el transcurso de la semana A los que tienen sus familiares En el hospital En sus casas En camados Pero están dando la milla extra Por ellos Así que Un abrazo Para Para toda esa gente Que hace la diferencia En nuestro pueblo De Puerto Rico Mira en el campo deportivo Sí Adelante Bertín Ya que estamos En Todas las personas Que verdaderamente Pues están cuidando A los enfermos Y todo esto Nosotros Y la Junta de Directores De los Caciques Diálogo Deportivo PR Pues Nos unimos A la familia Ortega Allá en Barranquita Para En oración Especialmente Por Nuestro gran amigo Que está pasando Por una situación De salud Se encuentra hospitalizado Nuestro Lanzador De nuestro equipo Cacique de Orocovio José Lemuel Ortega En Barranquita Él es líder Recreativo En el municipio De Barranquita Estuvo Muchos años Con el equipo Cacique de Orocovio Y este año No estuvo con los caciques Ya que los atléticos De Barranquita Regresaron Regresaron Y era parte del staff Y se le dio la oportunidad Para que estuviera Con su pueblo Y está Ahora mismo Atravesando Por una situación De salud Así que Nos unimos todos En oración Por nuestro Gran hermanito José Lemuel Ortega Mira Prácticamente Al inicio De la programación No sé si esto Fue temprano En el día Pero Las redes Del campo Deportivo De Barranquita Y ya parte de Orocovio Y el área central Pues Se desbordan En una cadera En oración Por José Lemuel Así que vaya Nuestro abrazo También a su familia Y Pongan todo En manos de Dios Que sea el que es Y yo sé que José Lemuel Tú has tenido Situaciones Más difíciles En la vida Tú has tenido Juegos difíciles Y Y has salido de ellas Y Dios Estoy seguro Que va a estar contigo En este momento Así que Estamos contigo Y vamos a estar pendientes A todo el transcurso De lo que suceda Con tu salud En el transcurso De la semana Y a través de las redes Y como siempre Lo llamábamos Cuando estaba lanzando El Nene de Casa El Nene de Casa Le tenían ese apodo A José Lemuel Ortega Un abrazo Para ella Gracias Bertin Por la nota Que era tan necesaria Para comenzar La programación Bertin Vamos inmediatamente Con La información deportiva Referente al Béisbol Doble A Juvenil Que tenemos Que nuevamente Se suspendieron Los juegos Este fin de semana El pasado fin de semana Fue suspendido Debido a la lluvia Se continúa Este próximo sábado Allá en En el estadio Municipal De Rafael Fello Marrero En Florida Donde nuestro equipo Nativo de Orocovic Estará enfrentando Al equipo de los titanes De Florida Una serie de tres juegos El que gane dos Pues estará pasando A la final De la sesión norte Así que De dividir O El que gane Los dos partidos Pues estaría haciendo Pasando a la final De dividir El próximo sábado Se estaría jugando El decisivo El domingo Aquí en Orocovic Para respaldar Mira Hoy yo estaba Dando una Una ojeadita A los números De Del Vivo Juvenil Y los del Equipo de Orocovic Y me dijeron Que esos números Están malos Ahí faltan Pero Lo que hay En la liga En estos momentos Luisito Rosario Pérez El hijo de Gaby Tiene 20 juegos jugados Que aparentemente Ahí solamente Hay 18 Tiene turnos 46 Que son sobre 50 Tiene 21 Que son más de 30 Anotadas Tiene más de 24 Ahí De GIT Que creo que son más de 30 En doble 3 Carrera en Puebla Solamente se ha ponchado En dos ocasiones Y mira En bases robadas 29 Y ya Todo el mundo sabe Que pasó de 30 Y un promedio De 522 Que es más alto Que eso Pero esos son los números Que presentaba la liga En el día de hoy Le quedó pequeña La 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 doblea juvenil A Luis Rosario Pérez El hijo de De Gaby Y de Mara Así que un abrazo Para ellos Y para Luisito Ahora Pues en esta serie Hay que echar el resto Para que Orokovi Siga ahí En la batalla Mira En el béisbol De la Coriceba Pues todo prácticamente Suspendido Juego de estrella Suspendido Si se jugaron Algunos juegos Pero Orokovi Yo recuerdo Aquel juego Que hace Yo creo que hace Como 3 semanas Que se jugó Y yo le di a Bertin Nos vemos el año que viene Porque yo no sé Cuando Orokovi va a jugar Y todo parece indicar Que cuando vamos a jugar Bertin El año que viene De no continuar La lluvia Se debe estar jugando El próximo fin de semana De la próxima semana De arriba Ya que este fin de semana Viernes, sábado y domingo Se juega Vega Alta Agua Buena En Vega Alta Sábado Vega Alta En Agua Buena Y de ser necesario El domingo Se estaría jugando En Vega Alta Si la lluvia Eso te iba a decir Si la lluvia lo permite Porque si no Pero de lo contrario Van a estar jugando En el transcurso De la semana Están como la doble A Se estaría jugando Martes, miércoles, jueves y viernes Pero esta serie Tiene que acabar Antes del fin de semana Del pavo Como decimos nosotros Procovis que vino Jugando extraordinariamente bien Pues ahora Nos cae esta Esta rachita De permanecer Prácticamente un mes Inactivo Se dominó La temporada regular Mira hablando Pero por lo menos El equipo está practicando Los miércoles Que en este caso Pues ya ahí Se mantienen activos Mira Bertin El pasado lunes Nosotros tuvimos aquí A Mauri Ortiz El hijo de Cirito Y uno no Por eso es que Es bien importante Cuando uno se sienta ahí Cuando nosotros Nos sentamos acá Tener los datos Hablar correctamente Y uno no sabe Quien impacta Yo recuerdo Que a Mauri Este Estuvo Hablando en En esa entrevista Vamos a escuchar algo De lo que nos dijo Mauri el pasado El pasado lunes Yo voy a decir Que fue un sueño Si Yo tengo una foto Que es con papi Ajá El campeonato De los caciques Y me regalaron Una camisa Y la camisa 2013-2014 El último año El último Si Si los últimos dos años Tengo una foto Al lado de papi Este Con un jugador Me dejaron una camisa Y La camisa Era el número Que tengo aquí El 14 Y quien era ese jugador No lo recuerda Era un tal Julio Yo creo Ah Julio Díaz Podía ser Julio El lanzador El zurdo Era el zurdo De Utuado Bueno El llevó Utuado Pero Julio No estuvo en el 2012 No Estaba hablando del 2014 Ah El último año Del campeonato del buzo Que en paz descanse Ah ok Ajá Ajá Y esa foto Yo te pedí toda la foto Y esa no me la tiraste Pero envíamela por ahí Bertín Cosas interesantes de la vida A Mauri estaba señalando Que ese jugador le impactó Que le había regalado Una camisa Allá por el 2014 Y ese muchacho Vio el video Gracias a A Neribel Torres Y Tú no te escuchas Espérate Vamos Ahora Ahora dañamos algo Ahora sí Ahora sí Pues mira Eh Eh Y ese muchacho Se comunicó con nosotros Porque quiere Ver a Cirito A Mauri Perdón Porque a Mauri Lo vio de chiquito Y él jamás pensaba Que aquel gesto Que él hizo hace 10 o 12 años Fuera tan impactante Para uno de De nuestros chicos Aquí en Orocovia Así que se va a dar Ese encuentro En el reencuentro De los caciques de Orocovia Así que Julio Lo debemos esperar Por acá Uno de los grandes lanzadores Que tú vuelves Aficionados Para los pasados 10 o 12 O 15 años Queríamos dejar Esa nota ahí Debe estar en el reencuentro El día 14 Si Si Dios y la Virgen Lo permite Mira Luis Pagan Santiago Con el teléfono 787-218-7653 Todavía hay ventas De camisetas ¿Verdad? Con el propósito De ayudar a este ciclista Que es uno de los grandes ciclistas Que tiene Puerto Rico Y que nos representa aquí Todos los Prácticamente los fines de semana En actividades Pero ahora están guardaditos Porque tienen una competencia En la República Dominicana En el mes de febrero Mira Bertin Una de las notas ¿Verdad? Que también nosotros tenemos aquí La sesión de Fondismo Con Jorge López Me dice Jorge Que el fin de semana Y en el transcurso El Fondismo Orocoveño Estuvo Este Como Como en un Un stop Descansando En una pausa Pero hubo varias carreras Por ahí Así que Este Adelante Bertin Pues 5K Fortaleciendo Tu salud Mente Y cuerpo Sano Richard Ortiz Ortiz Primer lugar Categoría 30-34 Con tiempo De 19-53 En el 21 kilómetro Y 5K Manatí Hard Marathon Orlando Torres Posición Número 84 Con tiempo De 1-49-26 Esta semana Pues la familia De Fondismo Como tú dijiste Estuvo En Sus prácticas De fondo Sus prácticas De fondo Porque vienen Varias carreras Interesantes Por ahí En el mes De diciembre Y Se guardaron Además El tiempo No estaba No estaba Como para Estar A nivel De De todo Puerto Rico Como siempre Hacen los atletas De nuestro pueblo De Orocovi Mira De verdad Que los Orocoveños Tenemos que decir Que somos Otra cosa Yo no sé Si nos debemos Incluir Nosotros Pero los Deportistas Orocoveños Es otra cosa Nosotros aquí Hablamos de Todos los Deportes Y entonces Ahora Viene un debut De un De un boxeador Del sector El puente Oye Que cosas Da ese Ese ladito Por ahí Luis Mateo Este Welly Luisito Vázquez Ahora tienen Un boxeador Alberto Pagan Que es un prospecto De la visión Crucero Y debuta El 6 de diciembre En el coliseo Roger Mendoza En Cagua De hecho Este muchacho Está buscando Ayuda Para patrocinadores Así que Yo Ahorita Estaba hablando Con Con los muchachos Aquí Si este muchacho Trabaja en el municipio Y es uno De los héroes También De nuestro pueblo Que muchas veces Son olvidados Esta Si no me equivoco Todavía el trabaja Pues estuvo trabajando Verdad En el recogido De desperdicios Este Sólidos Y de verdad Que es un titán Y ha echado Para adelante Y vaya nuestro saludo Para él Así que Mucho éxito Alberto Y sabes que Vamos a estar contigo Por ahí Otro Que mientras Ah porque Recuerda que Orocovi también Estuvo en el mismo Universo Las cosas De la vida Este fin de semana Estaba bien duro Había otro por ahí Haciendo lo suyo John Torres El gran Hércules Y Este muchacho Viene haciendo Sus cosas Fuera de De nuestro Pueblo De Orocovi Y está logrando Cosas bien Interesantes Y lo más Interesante Es que siempre Tiene nuestro Pueblo De Orocovi Mira Tenemos aquí Varias cosas Que sucedieron En la carterera Del sábado Donde ya Tiene el récord De 10 victorias Sin derrota Con 8 knockouts Vamos a ver esto He is suited up And the captain Puerto Rico Trucks and top Wearing red, white And blue He officially Weighted 175 pounds Tonight This Texas Champion Is ready to go He also Carries The APO Champion And comes into This contest Perfect 10 pounds 9 victories 6 wins By way of Knockout No defeats And one draw Presentando El orgullo De Orocovi Puerto Rico El invicto John Hercule Torres Torres Pues mira Que chulo se escucha Eso ahí De Orocovi Puerto Rico Verdad Y ahí Venció Por knockout Técnico A su contrincante Lo llevó Prácticamente hasta las líneas Y aprovechamos Porque nos acaban de informar Tiene en distintos puntos De Orocovis tiene familiares En Sabana Si no me equivoco Por allá por el Miradero Y que otro barrio está impactado Yo sé que está regado por ahí la familia Un abrazo para Para el gran Hércules Así que Escucha que chulería se escucha eso De Orocovis Puerto Rico Y aprovechamos porque nos acaba de enviar Un saludito Vamos a escuchar lo que nos dijo este John Para toda la gente de Orocovis Saludos a toda mi gente de Orocovis Gente de Puerto Rico Mis familias en Orocovis Gracias por todo el apoyo que me están dando Se le agradece de corazón Gracias a Berti, a Papita y a Richard Y gente de Diálogo Deportivo Que están haciendo esto posible Para que quiten su plataforma otra vez Espero muchas cosas de nosotros Esperamos estar en Orocovis pronto Para hacer una entrevista con ellos De verdad que muy agradecido Con toda la gente de Orocovis linda Gracias por todo el apoyo Gracias a ti Gracias a ti Y te esperamos con ansias para conocer Todo ese desarrollo En el boxeo que has tenido Y queremos conocer esa historia Queremos conocer esa historia Mira La pasada semana Oye Esta gente se le ha dado Todas las cosas ahí Bien chévere A Mateito y su querida esposa Que dieron De su esposa Diosa Luz Esposa de Mateo Pariente Y el equipito De los Mira De los gauchitos 5-1 5-1 Que tiene ahí Berti Que récord Mira Cuatro que Cuatro victorias consecutivas Nuestros gauchitos Adelante Siguen dando lo mejor De ustedes En Orocovis Estamos orgullosos de ustedes Mira Pero están goleando Están goleando Y mira el stand-in ahí ¿Quién está segundo ahí? Dilo Dilo Berti Los gauchitos Han anotado 12 puntos El equipo de los gauchitos Tienen 5-4 No Cuatro y uno Cuatro y uno Cuatro y uno Perdóname Cuatro y uno En cinco partidos Que han celebrado Mira Y tienen 16 goles Anotados Y han permitido 6 Pero este grupo De jovencitos Bajo la tutela De Nachal y Pariente La esposa de Luis Mateo Y Luis Mateo De asistan Vamos a hacer la aclaración De asistan No De asistan No, no No es el dirigente La dirigente De hecho Tiene un juego Este fin de semana Importante Y ya ella le dijo Tú te vas a quedar Con la nena Yo voy para la línea Así que Ya vi Una foto Él haciendo Tirando carne Y barbeque Porque tiene que quedarse cuidando No Pero tiene que cuidarse Pero mira Que bueno Porque hace Prácticamente un año y medio Comenzaron con este proyecto Y ya se están viendo Están viendo resultados Pues mira Seguimos Y una niña Que nos representó Este fin de En el transcurso de la semana Vamos bien Bertín Que estás mirando el libretito Y tú Me haces así De vez en cuando Por si acaso Este fue el sonido De momento Ajá Sí, pero volvió De verdad Lo dijeron No, tú mismo lo diste ahí Ah, pues espérate Pues mira Una de nuestras querendonas Adriánita Díaz González Que practica el deporte De la alterafilia Levantamiento de pesas Estudiante de la Universidad Interamericana Y este Esta semana Estuvo En las competencias Vamos a ver a Adriánita Una de nuestras querendonas Preparada Emery González Y prevenida Natalia Navarro Buena la alzada Para Adriana Buen trabajo Adriánita Este A lo mejor Los resultados finales Eh Tú Tú no lo No No crees que son los mejores Pero como te indiqué Nos representaste A nuestro pueblo Eh Creo que Para mi entender Era la única Es la única Orocobeño En estos momentos Que está Este Eh Practicando este deporte Ya en un alto nivel A nivel universitario Así que nos sentimos Contentos contigo Por el trabajo Y hecha para adelante Este Ya tú eres una veterana Con apenas 20 años que tienes Pero ya tú has ido A tantas competencias Que las cosas Tú sabes como son En alguna competencia Salen las cosas como uno desee Pero hay otras que El resultado no es el mismo Pero como yo comenté Y vamos a comentar ahorita Una competencia No define Una temporada Completa Así que de granita Echa para adelante Te queremos mucho Y diálogo deportivo Siempre va a estar para ti Ya tú lo sabes Un abrazo para ti Eh ¿Qué tenemos Bertín? Cuéntame Para yo seguir por aquí buscando Valentina Ah Este otro De las cariendonas Leete eso por ahí Valentina Rodríguez Rubero La 00720 Lo logré Gracias a papito Dios Con mucha emoción Les comparto Que acabo De ganar La medalla de oro En el campeonato De tenis de mesa Del deporte ¡Vamos a Dios! En la categoría En la categoría De cuarto a sexto grado Celebrado en el albergue olímpico En Salinas Este logro Representa el esfuerzo La dedicación El amor Por este deporte Estoy muy agradecida Con mi familia Entrenadores Y todas las personas Que me han Apoyado en este camino Seguimos adelante Buscando nuevas metas Valentina Que bueno Me alegro por ti Verdad Por tus papás Que están siempre De la mano contigo De tu hermanito Que siempre también Te apoya Un abrazo para ti Y sabes que Diálogo Deportivo Tiene las páginas ahí Las puertas abiertas Para ti Porque yo sé que Se está hablando Hace más de un año Ya de Valentina Nosotros tuvimos Una entrevista Con esta jovencita De apenas 10 años Y se sentó ahí Donde esta gente Están temblando Donde estos viejitos Están temblando ahí Nosotros sentamos Esa nena ahí Tranquilita Y aquí hay muchachitos Como de 11 años Que están temblando Esa nena tenía como 9 Así que Valentina Un abrazo para ti Y mucho éxito Mira Otros que estuvieron Participando este fin de semana Adelante Bertin El torneo de El torneo de GBOVA Comenzó el 21 de septiembre Rocko y Basket Categoría 16 años Su dirigente Luis Rivera Invicto en la serie regular Quedando sus campeones De su división 1 Perdiendo contra Canóvanas Basket 52 a 51 Juegos celebrados En la escuela de deporte En San Juan Jugado Jugado más valioso Yensier Rivera Y como Estábamos buscando ahorita Porque No sabíamos Qué significaba La letra La asociación americana De baloncesto juvenil Perfecto Pues mira Y ayer Ya no había enviado una nota La licenciada Yamara Torre ¿Verdad? Donde está su querido hijo ahí Pues un abrazo Para todos los muchachos Un abrazo para ellos ¿Verdad? Porque fue un juegazo 52 a 51 Un abrazo para todos Y mucho éxito Mira En el béisbol juvenil También Por aquí está El aijadito Ryan Pérez Cartagena Que estuvo jugando Béisbol juvenil Con el equipo De Vega Baja Y en el último juego Que se eliminaron Con el todos dobles Batió muy bien Sólido Hacia el bosque Prácticamente Entre el izquierdo Y el derecho Bien conectado Los batazos De Ryan Pérez Cartagena El nuevo aijadito Que la vida me dio Hace como un par de meses Ahí Este Mucho éxito Este Ryan Y sigue Sigue enfocado Sigue enfocado Este Buscando tu Tu meta Y mira De verdad Que luciste En esos turnos Que me enviaste Están Extraordinariamente Bien Mira En otros temas Y ya prácticamente En la final De Parco 21 Nosotros el pasado lunes Habíamos reseñado El campeonato regional Que tuvo la escuela Visitación Pagan Y la escuela Nélida Meléndez Y de hecho El pasado lunes Habíamos dado la nota También de la escuela Visitación Pagan Pero vamos a aprovechar Que el jueves El jueves también Es el juego de las nenas El viernes Ah ok El 22 Le toca a ellos Pues mira Repetimos La escuela Visitación Pagan Aponte Bajo la dirección De su profesora María Arriba Debe estar Janis López Por ahí Con ellos También Pues juegan El próximo Viernes Los invitados De esta noche Juegan El jueves Pero eso No lo van a decir Ya en breve Pero la nota Está ahí Porque hubo Un post Que me dieron Para recordarme Que también La escuela De la visitación Pagan Y las niñas De esa escuela Habían triunfado En el campeonato Regional Y repito Ya nosotros Esa nota La habíamos dado El pasado El pasado Viernes Bueno Que se nos queda Por aquí Ah Espérate Mira Ahorita nos llegó Es que Estas cosas Que Hay que Hay que señalarla Ahorita nos llegó Un video En Fotofinix De un jovencito Que Apenas Tiene Pero espérate No espérate Esta no Espérate Donde yo tengo Esto Ay Dios mío Ese videito Que lo tengo Por aquí Míralo Por aquí Que apenas Tiene 8 años Se llama Keidiel JT El número 23 Keidiel Pues mira Vamos a ver Vamos a ver Que hizo este muchachito Porque los números Joan Es tipo Caballito Lo que me han dicho Es que En el torneo Preparatorio Lleva 16 honrones Con 48 carreras Impulsadas En la preparatoria Y nos enviaron Un video Donde Jonathan Ortiz Que tiene Tiene que tener Los nenes por ahí O está ayudando El equipo Mejor dicho Era el lanzador Del equipo Y yo creo Que este es De las pocas veces Que un lanzador Celebra Celebra Porque le han dado Un honrón Pero es que Parte del equipo Pero es que Chamaquito De verdad Keidiel Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver Este muchachito Ahí lo tiene En la calle Bateo Caballo Lanzando el zurdo De oro El zurdo Jonathan Ortiz Morales Vamos Vamos Mira que me celebran Esos nombres Eso yo siempre digo Que la El gol De pequeñas ligas Es otra cosa Las ligas menores El chamaquito Mira Los amiguitos Del se lo gozaron Más Se lo gozaron Más Pues mira Lleva 16 honrones Con 48 carreras Impulsadas Y ahí hay estadísticas Porque ellos llevan Las estadísticas Así que Un abrazo Para el jovencito Pues mira Yo creo que Hemos cubierto bastante El palco Bertín Yo creo que Mira Vamos a dar un repasito Por aquí A la Vamos a dar un repasito Por aquí Mira A mis estudiantes Les deseo el mayor De los éxitos Espero que queden campeones Love you Lenis Pérez Johnny Miranda Saludos Bendiciones Roberto Díaz Bendiciones para todos Zulma Pagan Bendiciones Ángel Santo De Jesús Buenas noches a todos Y en especial Los invitados Esta noche Un saludo especial Para Mr. Richard Fred Eddie Pagan De Cacao City Está fuera del país Eddie es de Cacao Matruya Cacao Saludos familia Santiago Yuliza Éxito Tim Nélida Bendiciones Enid Ortiz Berrio Orgulloso de nuestro Estudiante de la escuela Primaria Nélida Melende Mira Ya se reportó La jefa Doña Wendy Miranda Éxito a nuestro equipo Esa es la directora Por aquí vienen los maestros Yomar Vamos a ustedes Nuestros campeones Estamos orgullosos De todos sus logros Los queremos muchísimo Yomar Vázquez Un saludo Si quiere aplaudir Y todavía no hemos empezado Que Isla José Saludos Es lo que hay Saludos a Werly Fue mi estudiante En grado séptimo Dios Angel Santo Saluditos Neribel Gracias por el video Damari Mrs. Damari Es Santiago Deseo éxito A todos los deportistas Especial A los estudiantes De la Nélida Melende Bendiciones Y Beliz Ayala Éxito Estudiante Bici Saludos Fernando Andrés Papá Te amo mucho Dios te bendiga Eso es parte De Osvaldo Manager Bolini José L. Cru Alicea Saludos Johnny Marisela Hijo mío Estamos aquí Muy bien Yarista Colón Saludos Saludos Yarista Cauchito Ahí Ajá Siempre Alexis García Serrano Saludos amigos Y felicidades a los jóvenes Desde Ponce ¿Verdad? Rodríguez Jennifer Mi hijo En el equipo De voleibol De la Nélida Papo Pedro Ese de Bayamón Buenas noches Mi gente Amarilis Torres Tan sudó Saludos Que buena representación De Orocovi Con su deportista Usted es una de ellas Amarilis Un saludo Un saludo Datos de éxito Irma Alvarado Mi nieto Mi nieto Fernando Ayer Bolín Escuela Bueno pues está bien Ariel Ortiz Saludos a todos Buenas noches Saludos a todos En especial a nuestros Niños de la Nélida La teacher está Mega orgullosa De ustedes Bendiciones Vamos por más Gracias Diablo deportivo Que más dice por aquí Por el apoyo De nuestro atleta Missy Ruth Michelle Hernández Esa es la neta De Yuyo La nena de Yuyo Que en paz descanse Y de las MED De Nueva York Ustedes siempre La ven vestida Con la camisa De los MED Ayer en la escuela Un saludo Joan Ortiz Que está por ahí Hablando el negrito De la cacha De Adriel Nomar Ortiz Del Valle Te amamos Gilberto Mortado Saludo Wilberto Un saludo para ti Para Zuliar Y un saludito Para ti Jennifer Rodríguez Saludo a mi nene Lesniel Del equipo de Bolívar De Sicapeña Felicidades a Sabi Estamos orgullosos de ti Bertico Este es lo último Por ahí Después de Juvio Rubizaya Rosario Felicidades a todos Mis estudiantes De la Nélida Juvizaya Ángel Ángel Pio Rivera Saludos Mr. Fred Maestro del hoy También Fue maestro Siempre Todavía pendiente Al hoy Cada vez que nos Vemos Del hoy Nos vemos Y pregunta por él Gracias Mr. Tenemos por aquí Enimal Bolí Ortiz Geniel Andrés Bolí Vamos por más Seguimos por aquí Con Damar Y Santiago Saludos A Michelle Gesiel López Éxitos Mi amor Cintia Ortiz Ortiz Saludos A los nenes De la escuela Primaria Nélida Melende En especial A mi nene Yaniel Sánchez Anthony Cruz Envía saludos Rebeca Ortiz Vega Felicidades Felicidades al equipo De Nélida Voy a ustedes Saludos Yadriel Felicidades Ernesto Ortiz Milna Morales Buenas noches Apoyando a nuestro nieto Yadriel De la Nélida Y a todo el equipo Dios los bendiga Ernesto Ortiz Bendiciones Ode Maris Estrada Bendiciones Ernesto 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 Tiene un nieto Aquí ¿Cuál es el nieto Ernestito? Víralo ahí Estuvimos por ahí Richard Nosotros Espérate un momento Espérate un momento Que estoy haciendo Una cosa por aquí Ode Maris Estrada Bendiciones a los míos A los jóvenes Más hermosos Y al super maestro Richard Fred Es mejor Que bueno Que bueno Un abrazo Un abrazo Mira Déjame yo Estoy bregando por aquí Haciendo un par de cosas Pues mira Vamos a comenzar La entrevista Le rogamos Le rogamos A toda la gente Que está en sintonía Y que vea La programación En el transcurso De esta noche O Mañana O en la semana Que compartan el contenido Para que El mundo conozca Siempre comento esto Para que el mundo Conozca Lo que hacen Los atletas De nuestro pueblo Mira Ahora mismo Dice por ahí Yo no sé si esto está bien Hay como 50 O 60 personas Con esta edad Si todo el mundo Lo comparte Pues más gente Se entera Y esta noche Y ustedes verán Y ustedes verán Los resultados Y mañana Así que un abrazo Un abrazo Para todos Déjame ver Como Nosotros Nosotros practicamos Ahorita algo Vamos a ver Como está la cosa Vamos a ver Ese grupo 3, 2, 1 Míralo 1, 2, 3 1, 2, 3 Míralo Pero es eso Vamos ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es el grito? 1, 2, 3 Míralo Eso es ¿Quién es el que grita ahí? ¿Quién es el que grita en la cancha? ¿Quién? ¿Y cómo es que grita? 5, 3 Ah pues vamos a hacerlo Vamos Hazlo tú Hazlo tú Vamos Vamos 1, 2, 3 Míralo Están los muchachos tímidos Pero ya a mí mis todos se acercan Pues mira Vamos inmediatamente Con los invitados Y los responsables De que estos muchachos Estén aquí Especialmente a A Mr. Fred Que está esta noche con nosotros Este Vamos arriba 3, 2, 1 Pues un abrazo Y felicidades Aquí está la gente Mira Buenas noches Arnaldo Buenas noches Richard Buenas noches Bertin Arnaldo Esta No es la primera vez Que tú estás con nosotros aquí No Esta debe ser como la tercera Creo Me han invitado otras veces No he podido estar Por diferentes razones Pero aquí estamos con Team Nérida Siempre Activado Yo soy Team Pueblo Lo que era Team Pueblo Lo que era Intermedio Urbana Pues ahora somos Team Nérida Y Ahí Con ellos Muy bien Pues mira Nos acompaña Un gran ser humano Antes de De Educador ¿Verdad? Una persona que Que ya Prácticamente Por más de 30 años Impactado La juventud Orocoveña Se trata El profesor Richard Fred Mira Richard Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bertin Buenas noches Richard Buenas noches Kelvin Y a los padres que nos acompañan Saludos Estamos aquí Para darle la buena historia De mis estudiantes Eso es Pues mira Nosotros llevamos casi 4 años Y esta es la primera vez Que Richard Entrevista a Richard Esta es la primera vez Que yo tengo un Richard Ahí Tuve una Susana Que es mi esposa Pero un Richard Ahí Que bueno Que estén Esta noche Con nosotros Aquí ¿Verdad? Para resaltar Lo que hacen nuestros estudiantes Lo que hace nuestra juventud Orocoveña Sé Que ustedes han seguido La programación deportiva De nuestro Programa Por los pasados años Y conocen Cuál es el contenido Que nosotros hacemos aquí Que le Yo le pregunto ahora Que le ha parecido Tu viniste yo creo que Como en el año aquí Ya vamos para 4 Y habíamos dicho Que esto era para 6 Este Que Que Levántenos la mora ¿Qué ustedes piensan Al lado de allá De De este trabajo Que está Como todo maestro Nosotros Hacemos todo por escrito Y está plasmado ahí En dos carpetas Este Bueno Hay que darle las gracias Primero por sacar de su tiempo Para Para exponer muchas cosas Para que la gente Conozca Más allá De Las historias De deportes De los atletas Orocoveños Que mucha gente No los conoce Que mucha gente Por ahí Pues dice Que no hay deporte En Orocove Pero Realmente lo hay Y lo que hay que mirar Y hay talento Y Y eso es buenísimo Que lo Lo que ustedes hacen Que sean No 6 años Que sean 10 más Suave 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 Arnaldo Suave Suave Perfecto Perfecto Y Richard Tu has estado también En sintonía De nuestra programación Por los pasados años Y has visto aquí La crema y nada Del campo deportivo De nuestro pueblo Pero de una figura Bien importante Que a ti te impactó Impactó A una Dos O tres generaciones Como educador Tuvimos la oportunidad De tener aquí Al profesor Guillermo Colón Que 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 es bien difícil Uno decirle Tú lo sustituiste Porque yo tampoco Pude sustituir a Pipe Ellos tuvieron su Su carrera Pero Que te ha parecido Esta jornada De todo lo que Tú has visto aquí Los atletas Que han pasado Que pasaron por tus manos Que han estado ahí sentados Donde tú estás esta noche Sí, buenas noches Mira Esto es algo Me Cada vez que yo lo veo Me emociono Cada vez que Mis estudiantes Y gente Que Muchas cosas Que tampoco yo conocía Ahora pues Sé de Muchos de las personas Que yo conocía Que hicieron mucho deporte Los compañeros Que han pasado por aquí Pero Mucho de que Yo les digo Eso es tener éxito Ver mis estudiantes Pasar por aquí Y ver todos los logros Que ellos han alcanzado Eso es Extraordinario Y Me gusta el programa Oye Richard Te pregunto Porque yo sé que Nosotros monitoreamos Todos los que se conectan Y Siempre hemos visto Que siempre estás ahí En todas las programaciones ¿Qué tú sientes Cuando tú ves A uno de tus pupilos Para decirlo así Que han pasado Por tus manos Haciendo historia Del deporte En nuestro pueblo Sí Pero te digo A mí Cuando es que Los entrevistas aquí A mí me da una cosa Como por dentro Porque yo Mis estudiantes Ya formados Y pasaron por mis manos Bueno Yo te digo Que yo vuelvo Vuelvo al programa Y vuelvo y lo veo Porque todos mis estudiantes Vuelvo al repito Porque aquí pasaron Han pasado Varios de ellos Sí No quiero mencionarlo Porque se me puede quedar Alguno Pero Se me puede quedar Alguno Pero no los quiero mencionar Pero me da Le da una emoción Porque Ver los estudiantes De uno Todo lo que han logrado Y yo vuelvo y digo Eso es tener éxito Ven mis estudiantes Que muchos de ellos Los han logrado Han llegado bien lejos Eso es para mí Tener éxito Gracias Bueno De verdad que Dios Te ha bendecido Porque como te comentaba Tener al atleta Más grande Que ha dado nuestro pueblo En tus manos Como educador Al gran Welly Tener a Luisito Grandes Ligas Ahorita hablaron De quien más De Eloy De Eloy De los grandes ciclistas Que tiene Puerto Rico Ahora mismo O sea La dicha Pero Yo te voy a retar a ti Richard Es más Te voy a poner solito aquí Vamos Mira Richard Tú llevas Cuanto en el magisterio Bueno Aproximadamente Mal contado Bien contado Como 29 Estamos ya picando Los 30 Estás cansando Nosotros Digo picando Los 30 Mira Te voy a hacer Un reto Que tú crees Si Si Como para enero Febrero Y Dios la vida Nos da la oportunidad Que tú puedas estar Aquí con nosotros Y relatar Esa historia Extraordinaria Seguro que sí Y tengo una historia Guardada Que Ahora Estoy con mi hijo En natación Pues mira Que bueno Pues mira Que bueno De hecho El fin de semana Estabas Este fin de semana Que tuvimos en la piscina Víctor Basayo En Ponce Y tuvimos segundo lugar En 25 Libre Y 25 de espalda Y tuvimos Y tuvimos Para ir a Paraguay Porque cayó En la selección De Puerto Rico Pero por algunas Cositas que No se pudo dar El viaje Pero ¿Y en qué club está? Estamos Ahora mismo Estamos en Esos son de las Olimpiadas especiales Don Minen es especial Claro Especial Olympic Estamos en Jardín Acuático Y yo viajo Todos los sábados Hacia Guaynabo Y allá Practicamos en Guaynabo Porque Esa Esa historia La voy a contar Después cuando nos inviten Muy bien Muy bien Pues mira Vamos a lo que vinimos Vamos a hablar de Vamos a hablar de Volleyball Vamos a hablar de este equipo Que está esta noche aquí Mira Déjame ver si ellos Están activados 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Cacho Víjate de eso Mira Vamos Mira Vamos inmediatamente Eh Fred Y Arnaldo Pueden hablar Lo que ustedes Deseen ahí Adelante Bertin Vamos a comenzar Con la primera pregunta Eh Bueno Tenemos por aquí Es que el formato Pues estamos Estamos brincando Por aquí Ok Eh ¿Qué ayuda le da A ustedes En la facultad Eh Eh Incluyendo Eh Lógicamente A la directora A los maestros Eh Que impactan A todos estos A todos estos estudiantes Bueno mira Yo Gracias a Dios Yo cuento Como quien dice Con la mejor escuela Mis compañeros Cada vez que yo los necesito Yo siempre le 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 Los pido Porque los necesito Porque ahora mismo La mitad Son importantes Yo no le doy clase Ahora mismo No lo estoy impactando Pero cada vez voy Y hablo con mis compañeros Y gracias a ellos Mira hasta donde hemos llegado Y yo No quiero Prometer nada Pero vamos a estar en los chavos Este fin de semana Bueno ya un logro Ya un logro de lo que han hecho Ya un logro de lo que han hecho Yo te pregunto ¿Qué edades tienen estos muchachos? Bueno yo tienen ahí Tengo uno que tienen 11 Tengo uno que tienen hasta 13 De 13 años Lo más ¿Y los grados? Son dos Este octavo Uno nada más de séptimo ¿Verdad? Dos de séptimo Ok perfecto Hay uno de sexto Baja que no está Ok 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 O sea que esta noche Aquí tenemos alrededor De nueve muchachos Nueve Ok perfecto Tres paneles de tres Lo estoy sacando aquí ya Ya mentalmente Fred ¿Qué ocurrió Y Arnaldo Para que estos muchachos Llegaran hasta Hasta donde están A la puerta de una semifinal ¿Qué pasó a nivel de distrito Y luego a nivel regional? Cuéntenos Bueno a nivel de distrito Ya nosotros no habíamos prometido Habíamos hecho una meta Y dije vamos a llegar A las regionales Y las vamos a ganar En la En la de aquí La municipal Pues Gracias a Dios Salimos bien Hasta ahora Gracias a Dios Hemos perdido Neuset Tengo un Tengo Les estoy diciendo Que tengo un buen equipo De estudiantes ¿Cuántos equipos Hubo a nivel de distrito? Casi todo Siete Casi siete O sea que fue un buen torneo Sí Sí fue un buen torneo Me comentaba que Que el torneo Tuviste el torneo local Más fuerte que a nivel regional A nivel Mira El nivel Municipal Se nos hizo un poquito más duro Que jugar contra el seccional Que contra Morovi Ajá Pero Morovi se nos hizo más fácil Que Que poder jugar con los mismos De aquí y de Orocovi Pues el de Morovi Fue más fácil que Que allá ¿Qué Qué tipo de De equipo es este? Un equipo defensivo Este Que Que tú le veas aquí Porque Que tú le veas aquí Que Descríbeme Descríbeme ese equipo Porque ustedes lo tienen en sus manos Bueno Yo tengo aquí Si van a decir Tengo de todo Ajá Tengo ahí Dos muchachos ahí Que están casi llegando Si no están en los seis pies Están picando ahí Que son mis dos centros Que A Janiel Y tengo por ahí A Lesniel Y tengo dos muchachos ahí Que Que son como Como digo yo Esos son los Los armas del equipo Yo les digo Una vez que se me quiten Se me quita el equipo Eh A Michael Y Sardien Que esos son los Vienen un aplauso Pero Pero todo Todo el equipo Tiene que estar todo Para que funcione Claro En un conjunto En un conjunto Por eso se llama equipo Tengo lo mismo Que Que matan Tenemos bloqueadores Tenemos Buena defensa Recibimos Bien Estamos Estamos bien Estamos bien Se pasa bien Que es lo importante Digo Además de De pasarla bien Si no el pase En el juego Que llegue Para que ese hombre Haga el trabajo De acomodador Verdad que es más fácil Si el pase llega Ah Claro Como el acomodador Que me llegó a la escuela Sí El saque El saque del equipo Ellos sacan muy bien Agresivo Sí Ahí es que sacamos Las ventajas Porque Hacemos los rallies Sacando Muy bien Mira Ahorita Bertín preguntó Esa parte importante De la facultad Y el apoyo Nosotros tuvimos La experiencia también ¿Verdad? A nivel A nivel De La segunda unidad Se han muerto Pero un programa De educación física Sin el apoyo De los maestros Es complicado Porque muchas veces Estos muchachos Tienen que salir afuera Escuchen bien Que lo estoy defendiendo Y a lo mejor Tienen una tarea Ese día No es que no la hagan Y no Yo no la voy a hacer Porque mañana Tengo juego No aprovecha Y mañana Cuando venga De juego Repasas Y la presentas Y la presentas Al otro día O prepararse Para un Para un examen Que hay que hacerlo No que Mr. Fred Va a hablar Con Missy Missy Él va a hablar Con Missy Pero tú tienes Que hacer tu trabajo Pues mira Vamos a escuchar Parte de su Maestro A ti Porque tú te tocas La vajiguita Y como quien dice Y eso así Mira Este 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 Pues vamos Vamos a escuchar Varios compañeros Maestros De la facultad De la escuela Primera de Anélida Meléndez Meléndez En apoyo A ustedes Vamos a escucharlo Me avisa Si estamos por ahí 3, 2, 1 Nos fuimos Saludos Hoy queremos enviar Un mensaje motivacional Y de apoyo A nuestro equipo Que estará representando Nuestra escuela En el evento Seminacional De Bolívar Equipo Estamos muy orgullosos De ustedes Han entrenado duro Y han mostrado Dedicación Y trabajo En este equipo Recuerden Todo Su esfuerzo Valdrá la pena Vamos mi equipo Recuerden que cada salto Golpe Y bloqueo Son importantes Confíen en sus Implementos Y habilidades Recuerden que en el Bolívar Al igual que en las Matemáticas La precisión Y la estrategia Son importantes Ustedes tienen Todo lo que se necesita Para ganar Recuerden como ven Siempre Tener presencia Y adiós Seguir adelante Y hacer historia En la cancha Muchas bendiciones Voy a todos ustedes Recuerden muchachos Vamos a terminar Lo que empezamos Y recuerden siempre Si creen en sí mismo No hay nada Que esté fuera De la posibilidad Go team Show them What you're made up We believe in you Equipo Yo voy Aquí Equipo Yo voy Aquí You're gonna make it To the final I hope you win Queridos estudiantes Estamos muy orgullosos De ustedes Recuerden que la clave Del éxito Es dar lo mejor Y disfrutar del juego Jueguen con pasión Y confíen en ustedes Ya son triunfadores Éxito Que bueno De verdad Que de verdad Ese apoyo Repito Ese apoyo De la facultad Los muchachos Se nutren De ella Estaban bien pendientes Aquí A lo que estaba sucediendo En la pantalla Así que un abrazo Para toda la facultad De la escuela Primaria Anelida Merende Pues mira Fred Vamos a hacer algo Denos la oportunidad De acomodar el set Para los primeros Tres valientes Mira Hay uno que se fue Para el baño Pero si no Hemos empezado Pero si no Hemos empezado Este Tres valientes Ahí En lo que nosotros Comentamos algo acá Y acomodamos Las cámaras Así que mira Aprovecho también Este Adelante Rapidito Que el tiempo El tiempo Nos apremia Quisiera Agradecer A la gente De Rancho Mariposa Vamos a escuchar Esta pausa Que se nos unieron Esta semana Celebra el Rancho Mariposa Haz de tu evento Una experiencia inolvidable Ya sea tu cumpleaños Boda Actividades escolares O familiares Rancho Mariposa Es el lugar perfecto Contamos con Área de camping Y RV Residencia para 5 personas Baños completos Con agua caliente Piscinas y ríos Fogatas y barbacoa En toda la finca Columpios y gasebos Estaciones para mascotas Y mucho más Llámenos para más información Al 787-909-9055 Todo lo que necesitas Para tu actividad Encuéntralo en Rancho Mariposa En el barrio Cacaos de Orocovis Búscanos en Google Como Rancho Mariposa Y en Instagram Como Arroba Rancho Mariposa Para una experiencia inolvidable Rancho Mariposa Mira Se sentaron ya tres valientes Ahí Bertín Vamos a ver Cómo la pasamos Con ellos Mira Soltamos a Los familiares Que estén aquí Que se acerquen Por la parte de acá Pueden Pueden Sacar fotos Mirarlos Y reírse con ellos Porque Porque no hay de otra Ya llegaron aquí Y hay que enfrentar Y los muchachos están Ponte más derechito Ahí que tú te Ponte Ahí, ahí, ahí Ahí mismito Voy para allá Mira cómo ustedes se ven Vamos a dar un fuerte aplauso A sus amiguitos 3, 2, 1 Mira, mira, mira 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 Copiaron el hielo ¿Con quién hablamos por acá? Con Zabdiel 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 ¿De dónde tú eres? De Orocovis Claro ¿De qué barrio? Delgato ¿De qué sitio delgato? Por Toro Verde Por Toro Verde Muy bien Mira Zabdiel El micrófono está por aquí Trata de ponértelo por acá No, lo tienes aquí Trata de ponértelo por aquí Hay que se escuche bien Zabdiel ¿Y quiénes son tus padres? Jessica Peña Y Zabdiel Este Zabiel 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 apellido Mira ¿Y en qué grado estás? Octavo En octavo grado Anteriormente ¿Habías participado En diferentes torneos? ¿Esta es la primera oportunidad Que tú participas En un equipo? ¿O qué me dices? En diferentes torneos Y estoy en un equipo Club ¿Habías jugado Otro deporte? ¿No te escuché? Sí Béisbol ¿Habías jugado Béisbol? ¿Aquí en Orocovis También? Sí Mira ¿Y qué te parece Este equipo De De Que tienen ustedes Con Con esa oportunidad De De alcanzar Un logro tan interesante De De pasar a las finales De Puerto Rico ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien Y que tenemos Un gran talento Para Para poder Ganar Las Seminacionales ¡Eso! Mira Era Sardiel Este Siempre en la escuela Uno tiene unos panitas Mira esa camarita Ahí No me mire A mí Mira esa camarita ¿A quién tú quisieras Enviarle saluditos Allá En la escuela Que te van a ver Esta noche Mañana Mañana no están Mañana están libres O sea que mañana Tienen todo el día Para estar No No tienes Un panita O algún maestro O algún maestro Siempre hay un maestro Mira Te voy a preguntar Sardiel ¿Cuál es tu maestro Que ha sido física? Por ahora Mr. Fred Y anteriormente ¿Qué maestro Tuviste? ¿No recuerdas? ¿No recuerdas? Ok ¿Dónde él estuvo? Ah Con Mr. Santos A Rivera Ah Muy bien Muy bien Mira ¿Algún mensaje Que quiera llevarle A algún familiar? No ¿Estás loco por salir de ahí? Eso es Sardiel Pero Tranquilo Mira como están Todos los amiguitos Muertos de la risa Mira Betty Tírate aquí Al del medio Ahí que está Muerto de la risa ¿Cuál es tu nombre? Fernando Ajá Muy bien Fernando Con dos apellidos Dilo El Bolín y Díaz Muy bien ¿Dónde vive? Sabana Barrio Sabana ¿Y qué grado Usted está en el curso? Octavo Octavo grado Muy bien ¿Y cuáles han sido Tus experiencias Deportivas en la escuela Hasta el momento? Súper bien Bien Aparte del voleibol ¿Qué otro deporte Has practicado? Vázquez Y atletismo Y atletismo ¿Y coge el maratón Del Papo en la escuela? Sí ¿Y ya está ready Para el maratón La otra semana Mr. Fred? Vamos para el 17 El pernil El pernil Ah, pues Tiene que ganarte el pernil ¿Y tú vas a coger También el maratón? No, pues Tienen que coger Porque ser parte De la No, que en la casa Ayuda Oye Papi y mami Van a decir Nene, cógelo Porque Un pavito humano Un pavito Un pernilito ¿Cómo es que tú te llamas? Fernando Mira, Fernando ¿Tú eres el capi? No, no Ah, ok Mira Fernando ¿Y qué posición tú juegas ahí en el equipo? Acomodador ¿Tú eres acomodador? Acá entre nosotros Que esta gente no se entere Ni a estos dos que están Mira como él mira Es más Déjame ponerlo Que se Lo que va a decir Ellos lo van a ver, ¿sabes? Lo que van a decir Ellos lo van a ver Mira Mira para acá ¿Pasan bien? Sí No No Oye Mira Usa el micrófono No Úsalo cerquitita Mira Te hago la pregunta de nuevo Está bien Está bien Ah, está bien Ya no la No Recuérdate que todavía Falta aquello Y después ellos van a ver Si no la pasas bien Te la voy a poner más fácil ¿Tienes mucho trabajo en la cancha? Bastante Pues está bien Siempre Acércate bien el micrófono Mira ¿En qué grado estás? Octavo En octavo Este ¿Tienes una maestra de sanado hogar? Sí ¿Cómo se llama? Estos muchachos están tan enfocados en el body hall Que yo no sé si se sentaron aquí Déjame ayudarlos Y perdieron la noción del tiempo Y a nivel escolar El primer día que tú fuiste a la escuela Bien fácil Te la pongo bien fácil El nombre que escribiste ¿Cuál fue la maestra que los recibió? ¿Cuál fue la maestra de ustedes? Mayela Pues esta es la maestra de la buca ¡Ah! ¡Misipérez! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Misipérez! Este Mira Te pregunto ¿Otro deporte que practicas? Además del voleibol Basque y atletismo Atletismo ya lo indicaste Este ¿Practica? ¿Estás en alguno de los clubes? No ¿Y dónde practicas atletismo? Este Yo dejé de practicar atletismo Hace Dos años Pero Sigo cogiendo Sigue haciendo lo tuyo por ahí Sí Es importante Es uno de los deportes Que ayudan En todos los deportes Mantenerse activos Mantenerse activos Mira Este Que tiene la carita Mira Mirando esa camarita Y tú Envíale saludos a tus panitas Y a la escuela Que no están aquí contigo Es más Tienes tres nombres De esos que siempre están contigo O No No pero no No mire Que no te diga Eres tú Eres tú O alguna amiguita Que tú tienes allí De tus panitas Espera Pero 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 Espérate Vamos Pero es que Algún amigo O algún maestro Que tú quieras enviarle saludos Ninguno A ninguno Eso van a decir ellos después A ninguno Cuando tú vayas allí Ninguno Recuérdate lo que dijo Recuérdate lo que dijo Gichalorita Que cuando vayan a jugar Si tienen algún examen O alguna Asignación Después Le vas a decir No Pues ninguno Pues ninguno Mira Este Pues nada Con quien hablamos Por el lado de acá Geniel Andrés Ortiz Espérate un momento Que yo tengo un problema Aquí con el audio Dime ahora Geniel Andrés Ortiz Dilo más Dilo más Más despacio Para escucharte Y bájate el micrófono Y pégatelo Geniel Andrés Ortiz Ortiz Geniel Andrés Ortiz Ortiz Geniel en que grado está En octavo En ocho Este Como ve este equipo Tu habias jugado anteriormente En equipos Organizados de voleibol Si A nivel escolar Esta es tu primera experiencia O juegas en torneos Invitacionales por ahí No No mucho No mucho A nivel escolar Si Y Y que posición Usted tiene Mister Aquí jugando Tiene una posición definida O donde Opuesta Tu eres Oh Ok Tu eres derecho o zurdo Derecho Derecho Le pegas duro a la bola Eh 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 Es que dijo que si Si Le pega duro Le pega duro Mira este Y que te parece este equipo Como team Como team Entre tus amigos Que 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 sensación Ustedes tienen Que feeling Ustedes Como se sienten Ayuda Mira puedes hablar Puedes ayudarle Si porque Le están dando la contestación Utilizan el micrófono Dime Con que Que sensación Tiene este equipo No tienes que hablar Por aquí Es bueno Este Que nos ayudamos Y todo En el juego Y fuera de juego Tu estas nerviosito Un poquito Verdad Es la primera vez Que ustedes hacen esto Verdad muchachos Perfecto Pues no va a ser la primera vez A quien tu quieres enviarle Un saludito Oye nadie aquí A papi A mami A mi abuelo A mis tíos A mi hermano A del sacerdote De la comunidad Que yo le dije Que venía para Diablo Deportivo A quien tu A Mateo Que es mi entrenador De béisbol Ah Luis Mateo Ah tu eres de los De Luisito Mateo De tres De Cuantos añitos tu tienes Trece Trece y catorce Del equipo Ah muy bien Que bueno Alguien mas que tu quieras Enviarle saludos Si yo estuviese ahí sentado Tuviese la lista grande Aproveche muchachos Para cuando le toque Ya tu estas listo Verdad Muy bien Este hombre Ya esta listo Mira Te pregunto Este próximo Capitán Jueves Este próximo jueves La cita Este Algo que tu esperes Claro tu me vas a decir Yo espero ganar Pero Algo que tu esperes De este equipo Que no ha hecho En el transcurso Del año Tener un poco Más de ánimo Ok Perfecto En la cancha Un poquito Y eso que tu tienes A mister Que siempre Aunque es pasivo Y el broker Ahí Este Agitan Pero si tu necesitas Que haya más Más dinamismo En la cancha Si Están de acuerdo Con Si Si que Usa el micrófono Y usted Que dice Estoy de acuerdo Estas de acuerdo En que Con más ánimo Con más ánimo Pues muy bien Mira No le vamos a complicar La vida Algo más Bertin No entiendo Él no nos ha dicho En que grado Estás En ocho En octavo En octavo Mira hablando Tu ya hablaste De béisbol Estás hablando Bolíbol ¿Cuál de los dos Te llama la atención? Béisbol El béisbol Es tu Igual a ti El bolíbol A ti Ok Y es tu deporte No le preguntamos Richard Diga Sabemos que es un torneito De la escuela Aparte De la escuela Participan De alguna otra organización O algún otro equipo Fuera de la escuela En bolíbol Por lo menos en bolíbol ¿Con quién? Con los nativos De Barranquita Ah muy bien ¿Y tú? ¿No? ¿Y tú? Yo con los cardinales Ah tú estás en béisbol Te mantienes en béisbol Ok Tú juegas Con los nativos De Barranquita Bolíbol ¿Quién es tu dirigente allí? Oscar Berría Con Oscar Muy bien Con la leyenda Oscar Que bueno Que bueno Muy bien Pues mira Los felicitamos Un aplauso A estos tres primeros valientes Mira Estuvo difícil O está fácil De sentarse ahí A hablar Está fácil ¿Verdad? Está fácil Está fácil Ahora Ahora no quieren irse No Ahora se quieren quedar Pero ahora tocan tres más Vamos 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 adelante Muchachos Dejen los micrófonos En el mismo sitio Si me hacen el favor Y Que venga Que venga el próximo panel De tres valientes acá No dale Dale tú Porque él se va a parar ya mismo Mira Él está chequeando el celular Vamos a los tres Vamos a los próximos Este como que yo lo conozco por ahí Este como que yo lo conozco por ahí Tiren fotos Vamos Mira Ponte la banderita Por aquí Por encimita Ahí Para que se vean Perdón La banderita No esa bandera grande Que tiene Orocovi Y que tú tienes la dicha De estar ahí Pues vamos Vamos con el próximo Con el próximo panel Mira un aplauso Para estos muchachos Mira mira Mami se está generando la pollinita El nene Chequéalo Míralo Míralo Chequeando la pollinita Míralo Mira Con quien hablamos por acá Comenzamos contigo Tienen que acercarse bien el micrófono Mi amiguito Y a Daniel Torres Torres Este hombre habla fuerte Muy bien Mira De donde tú eres De Barrio De Orocovi De Orocovi Pero de que barrio Sector Y sector Barrio Sabana Sector El Pueblito Por aquí vamos bien Ok En carota Séptimo En siete Súbete Súbete bien el micrófono Para escucharte Mira en siete ¿Y qué edad tú tienes? Once años Once añitos Es la primera vez que practicas O está en un equipo de voleibol Organizado O no necesariamente Sí Sí ¿Has participado en diferentes deportes anteriormente? Béisbol Y la pregunta yo siempre la hago Entre el béisbol y el Entre el béisbol y el Y el El Bólibol ¿Qué prefieres? El béisbol El béisbol es tu 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 deporte favorito Sí Muy bien Te pregunto ¿Qué te ha parecido Este equipo? ¿Cuántos juegos han jugado? Que tú recuerdes Ahí Ahí Usa los deditos Úselo Ahí está Buscando Ayúdalo Cinco o más Cinco o más Muy bien ¿Y qué posición tú juegas? Defensa Aquí está Aquí está el ligero O juega Defense por ahí Qué bueno ¿Te gusta Te gusta Esa faena De defender? Sí ¿Y te tiras en la cancha? No mucho No mucho Pero para defender A tu equipo Y levantar la bola Para que tengan Una oportunidad ofensiva Del juego Mira ¿Tú eres hijo de quién? De mi mamá Suray Ese hombre está contestando Ese hombre está contestando En oraciones completas Vamos arriba Dígame Dígame Suray 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 Ajá ¿Y tu papito? Mi papá Kelvin Joel Muy bien Y mi padrastro Ajá Yoratán Serrano Muy bien Muy bien Mira Tú crees que tu abuelito Abuelito Tus tíos Pueden estar mirando Esta entrevista Sí Pues utiliza esa cámara Y envía un saludito Por ahí Que tú eres bueno Un saludo a mi mamá A mi hermana A mi mamá A mi abuela Que está por aquí presente Ajá ¿Cómo se llama tu abuelita? Surma Ah muy bien Me dio un aplauso a Surma Que está por aquí Sigue lo que va bien Vamos ¿A quién más? A tus primos A mis amigos Alex y Alexis ¿Y maestro? Que no se te quede ninguno Ibeliza Ayala A mí se vive ¿Ese es tu maestro Salón hogar? Ibeliz No Ella es Mr. Yomar Ok Mr. Yomar Pues muy bien ¿Verdad que esto no es tan difícil Hablar ahí en el micrófono? Tú te ves muy bien Ahí Es más Déjame seguir con Adelante Berti Que tienes el próximo Que yo lo conozco Ese es el hermanito del surdo Maravilloso El sobrinito ¿Sabes? Sobrino del surdo de oro De oro Vamos por aquí El nombre completo tuyo De Adriel Nomar Ortiz del Valle ¿De dónde eres? De Orocovi ¿De qué barrio? Barrio Barro Sector Montebello ¿Tú conoces a Al surdo de oro De barro? Jonathan Ortiz ¿Tienes que usar el micrófono? Sí Ok ¿Qué grado estás? Séptimo Séptimo grado Háblanos de En cuanto a las experiencias Que has tenido hasta el momento Por lo menos en este deporte A nivel escolar Bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y en otros deportes? Antes estaba en el béisbol Pero Ok Me mudé para Para el bólibol ¿Cuál te gusta más de los dos? Bólibol Bólibol Muy bien Mira Tú dices que Antes estaba en el béisbol Y te fuiste para el bólibol ¿No será que tú tienes un hermanito Que Que también juega el bólibol Y Y te dijo Prueba lo que te va a gustar Y juega la misma posición ¿Qué posición tú juegas? En el equipo aquí de bólibol Juego acomodador ¿Y tu hermano? ¿En qué grado está? ¿Como en segundo? En 12 En 12 ¿Qué posición él tiene? A ver Él está jugando acomodador Claro Como acomodador Igual que tú Por eso te pregunté Claro Había una razón de ser Mira ¿Cuánto lleva jugando bólibol? No acércate al micrófono Como dos años más o menos Como dos añitos ¿Y qué te parece este equipo? ¿Qué me puedes decir de este equipo? Bien Me gusta Me gusta ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué tiene? Tú habías jugado Anteriormente en otro equipo ¿Y qué tiene este equipo? Que los demás no tenían Acércate al micrófono Siempre te lo voy a recordar Pues algo así ¿Cómo que algo así? Son buenos jugadores todos Sí Y la química Esa unión en el equipo Está chévere Sí Ahorita uno que estuvo sentadito ahí Nos dijo que hace falta Un poquito más ánimo en la cancha Tú tienes razón Él tiene razón Sí Tú tienes una responsabilidad grande Porque tú eres el acomodador ¿Verdad? Y conociendo Tú eres un muchacho Pausado y tranquilo Que debe tener Una de las buenas características Muy acomodado ¿Verdad? No desesperarse Pero hay que ponerle pepa Para que los muchachos Voy contigo Voy por acá Voy por la dos Voy por la cuatro Ataca ¿Se comunican entre ustedes? Eh Algunos pues no Pero sí, sí Algunos que no Y otros que sí Jeje Y la pregunta clave aquí Tú eres el acomodador Los pases Espérate Y si yo no termino la pregunta Ya tú estás contestando Los pases Llegan con regularidad O O llegan a un gran por ciento Para que tú puedas ejecutar O trabajan mucho en la cancha No, a veces llegan bien Pero Eh Lo ideal es que lleguen Todos bien Pero es complicado Sí Entonces ahí entra El trabajo tuyo De buscar la bola En cualquier área De la cancha ¿Qué esperamos Para el próximo jueves? Esperamos Todo el potencial Del equipo Y esperamos ganar Muy bien Muy bien Mira Mira ¿A quién tú quieres A quién tú quieres Llegarle saludito? A mi abuela Mira Ajá Mira esa camarita ahí Y Y Dile Dile el nombre Dile el nombre Mi abuela Mirna Mirna Y mi abuelo Honestito ¿Y a quién más? No me de la otra parte De los demás abuelos y tíos Titis Pisa Tú no vas allí los sábados A comer Este En Cacetitis Pisa Que es uno de nuestros Los viernes Ah No los sábados Los viernes Los viernes Porque se preparen Desde el jueves ¿Verdad? Los viernes mami no cocina No No Mira Y en la escuela ¿Tiene algunos amigos ¿Verdad? Como él dice O Aquí está el grupo grande De todos amigos ¿Quieres llevar un mensaje A alguno de ellos? Pues a A Lessi Eh A Javier Y los maestros No de No dejen los maestros Los maestros se los juegan A Missy Ayala No los dejen No dejen los maestros A A Missy Sayas A las maestras de matemáticas A las de ciencias Missy Ayala Ay, dilo Chacho, dilo Dilo Acho Bici 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 Dale Claro Acho Claro La de que La de salud Missy Sayas Que más Dilo Después Después el miércoles Y a la directora Mándale un salito De vez en cuando Porque Recuerda Esa es la que La autorización La autorización La autorización Muy bien Pues mira Vamos a hablar con Con el canito Que está por acá Con quien tenemos el gusto De hablar Kevin Johniel Torres 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 Oiga don Kevin Joel Kevin Joel Dijiste Johniel Torres Torres Kevin De donde tu eres Soy de Sabana Sector El Pueblito Sabana Sector El Pueblito Hermano ¿Son hermanos? Soy hermano Ah Qué bueno Qué chévere Mira ¿Y en qué grado estás? Estoy en octavo grado ¿Y cuántos añitos tienes? En doce años Doce años Perfecto ¿Habías participado En equipos De la escuela anteriormente? No ¿Esta es la primera vez? Sí Esta es mi primera vez ¿Y qué te parece esta experiencia? Me parece bastante bien Y qué más Abunda Porque tú hablas Se ve que tú hablas muy bien Este ¿Qué te pareció De primera ¿Quién te invito A participar? Me invito a Sabdiel ¿Sabdiel es el responsable? ¿Qué te dijo Sabdiel? Acércate el micrófono Yo Yo Desde un inicio Le estaba diciendo Que quería participar Y él me dijo Que iba a hablar con Mister Y Y se dio la ocasión Y se dio la ocasión ¿Y qué te ha parecido Esta experiencia? Me ha parecido Bastante bien Muy emocionante Y Pues Muchachos Muy bien Así que se habla Mira A base de tu experiencia Esta que tú has tenido Cabe la posibilidad De la vida En el transcurso De tu escuela Ahora O a nivel superior O a lo mejor Te encuentras En universidad Un amiguito tuyo O una amiga Que te diga A mí me gustaría Participar ¿Y qué tú le dirías? A base de tu experiencia Porque tú Te acercaste O él se te acercó a ti Yo me acerco a él Exacto ¿Y qué tú le dirías A una persona A un joven Que esté interesado En participar En cualquier equipo Y no se atreve A dar ese paso? Que no tengas miedo Ya que Que Podemos aprender De los errores Si cometes un error Puedes aprender de él Y lo puedes hacer mejor Para la próxima vez Muy bien Y atreverse A aceptar retos Atreverse A hacerlo Muy bien A hacer el intento Hacer el intento ¿Usted va a decir algo más? También Sacar el talento Que tienes dentro Y dar lo mejor de ti ¡Zumba! Se lo estaba diciendo Y los que vinieron Están locos por sentarse de nuevo No Que no hablan Que si esto Siempre nos pasa Siempre nos pasa Mira amiguito Este ¿A quién A quién tú le dedicas En lo que ha logrado Ese equipo Hasta este momento? A mi mamá A tu mamá ¿Y a quién más? ¿Cómo se llama mami? Mami Surayma Surayma ¿Y a quién más le dedicas En lo que ha logrado Este equipo Y lo próximo que van a lograr? A mi padrastro Poli Muy bien Y ellos siempre Me han estado En las buenas Y en las malas Siempre han estado Conmigo para todo Nunca me ha faltado nada ¡Ahhh! Yo le digo una cosa Mami Y el padrastro De este nene Que está aquí Guarden ese video Por los siglos De los siglos Amén Que buen trabajo Han hecho Porque si un niño Es capaz de verbalizarlo Frente a una cámara Donde yo no sé Cuántas personas Pueden ver este video En el transcurso De las próximas semanas Quiere decir que Ustedes han hecho Un trabajo excelente ¿Están aquí ambos? ¿Están contigo aquí? Están en casa Porque están cansados Por darnos Lo que necesitamos Para Por darnos Todo lo que necesitamos Y están cansados Del trabajo ¡Yo me voy! ¡Bien! Oye Algo bien Bien importante Que acaba De él hablar En cuanto a Gespardo de los padres Eso es algo Bien importante Bien ¿Por qué le digo esto? Porque mi nieto Ustedes saben quién es Luisito Luisito Vázquez Desde que él Estaba en las pequeñas ligas En el béisbol Desde que tenía cuatro años Hasta ahora Que llegó a grandes ligas Él menciona a sus padres Que él ha llegado Donde ha llegado Gracias a sus papás Él no menciona a más nadie Él menciona a papi Y a mami Que son los que Verdad Siempre están Y por eso Me alegro que mencionen eso Y los demás Que están aquí Siempre lleven eso Porque papi y mami Son los que Los van a llevar a ustedes A donde ustedes Quieren llegar Y también me toca decir Muchos programas Muchos programas Los lunes Que ustedes han escuchado Las personas mayores Por ahí A nivel de televisión Jede sociales Etcétera Que 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 la juventud De Puerto Rico Está perdida Mentira Mentira La juventud De Puerto Rico No está perdida Llévese en eso En mente Hay uno Dos o tres Que hay que Trabajar con ellos Pero siempre comento Que hay dos o tres Viejitos Que también Hay que trabajar Con ellos Pero uno escucha Estos jovencitos Hablar aquí Y yo Siempre hago el gesto De pararme Y irme Porque es una manera Tan extraordinaria Estos muchachos Hablan lo que les sale Del corazón Mira De allá De allá te contestan Y le contestan A ambos Pero estamos aquí Presentes Observándolos Los amamos Tírenle el beso ahí Que eso es lo que están Esperando ellos allá Tírenle el beso ¡Wow! Muy bien Y tú tírenle el besito ¡Wow! Algo más que quieran ¿A quién le dedicas? ¿A quién tú le dedicas En lo que está pasando En este semestre ¿Verdad? Que es de muchos sacrificios Porque hay que estudiar Ya el jueves Se juega Se van tempranito No sabe hasta A qué hora llegan Y el viernes Regresan a la escuela ¿A quién tú le dedicas Todo esto? A pues Mi abuelo Mi tío Claro Mi papá Claro Y pues mi hermano también Claro Qué bueno Y tú Canito Algo más que quieras añadir Mira Trata de mejorar Lo que dijo este Me gustaría agradecerle A mi hermana Que fue la que me inspiró A irme por el camino El voleibol ¿Cómo se llama tu hermanita? Bianca Azuray Ya que inicialmente Yo estaba En el béisbol Y pues Vi cómo ella jugaba Y me fui Y me fui yendo Por el voleibol También me gustaría Darle gracias A mi abuela Que siempre fue la que Estuvo ir para nosotros Llevándonos a las prácticas Que dices Qué bien Muy bueno Mira Le falta uno Que está sentadito Ahí Y me gustaría Darle gracias A mister Que fue el que me dio La oportunidad De estar en el equipo Eso Mira ¿Qué tal si ustedes Se sientan aquí Y nosotros nos vamos? ¿Se atreven a hacer eso? ¿Tú te atreves? Yo me atrevo Claro Claro que sí Que lo sepa a controlar Ahí son otros 20 Escucha lo que él comenta Él me dice Yo me atrevo Que lo sepa a controlar Son otros 20 Dijo él Dijo él Muchachos A ti Un programita Y te sientas aquí Con nosotros Qué bueno Me alegro Me alegro por ustedes Dios los bendiga Echen para adelante Y sean agradecidos A la vida Y a los seres Que siempre están con ustedes Los padres Sus padres Sus abuelos Sus familiares cercanos Y sus maestros Un aplauso Este panel Bueno Yo te digo una cosa Muchachos Vamos al próximo panel Yo Tienen un reto bien grande Sabes El próximo panel Tienen un reto bien grande Mira Yo quisiera agradecer A los patrocinadores Que siempre nos dan la mano En la programación De Diálogo Deportivo Mira A Helenita Que es la misióloga De Oroco Y estaba Bueno Llegó ahorita Llegó ahorita Ya llegó Llegó como a las 5 Llegó de allá Ahorita yo estaba hablando Con Helenita Helenita Yo Nosotros podemos hablar De deporte Pero 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 Que tú nos dices De De Estamos un poquitito Yo Déjala así Déjala así Está bien Está bien No problema Yo le dije Que no puede decirle El concurso Y me dio un par de cosas Pero no las puedo comentar En el aire Pero Helenita Gracias siempre Gracias por tu respaldo Siempre Nos sentimos bien orgullosos Que siempre respalde La programación deportiva De nuestro pueblo A Helen Eliú Que los muchachos De La Orocoveña Nos tienen siempre Un banquete De Dulce Aquí Para Especialmente Hoy Los muchachos Que están aquí De la escuela Primaria Melende Melende Kelvin A la licenciada Para llamar a Torres Con el 787-877-0770 Gracias licenciada Como siempre Un abrazo Siempre respaldando El campo deportivo De nuestro pueblo Al igual que Decimal Construction Del gran Renecito Y familia Sandrita Con el 787-318-6727-312-5610 Gracias Decimal Construction Tenemos a Gustito De Omar El Gustito Número 1 Gustito Número 2 El 867-8900 Y el 8901 El socio Del gran Nardito El gran Omar Apoderado del equipo De los caciques De Orocovi Titis Pizza Muchachos Tu te comes un calzón Y pides un calzón Y da para dos días En Titis Pizza Te lo digo Viernes y sábado Yo pido uno Si lo pido viernes La otra mitad Es para el sábado Son muy grandes De verdad Son muy fuertes Y un sabor criminal Un saludo para Elio Y para Luis Que siempre están allí En La Guagua En el 787-922-5727 Al gran Walter Detail Con el 939-343-3255 Verte los muchachos Que están ahí No están nerviosos Porque esos nenes Que estuvieron ahí La pusieron en la China Eso La pusieron bien chévere Mira Yo vi a Estel Estel ¿Cómo se llama eso? Stainless El 939-253-7777 Stil Design De Javier Ortiz Vega Javier Gracias siempre También por la ayuda Que nos brinda A mi sobrinito Gerardito Que fue el El que nos ayudó A montar esta Esta Esa pareta ahí Regal con ella Naldito Un abrazo Al 606 De Gran Naldito Mira Repetimos Estamos con la escuela Primera Bertin Y Chayra Rosario, un saludito Chayra Mucho éxito para todos, un abrazo para Para Chayra, dímelo Berti Tenemos aquí a Coach Lili, mi Yadiel Bello Javier Feliciano Agradecido con toda mi familia Yadiel, te amo En una semana te veo Serrano Torres, te amo mi amor Estamos orgullosos de ti Eso, Lan Nuevamente Coach Esos son mis titanes Mariela Morales, mucho éxito Al equipo y en especial a Geniel Dios te bendiga siempre Carlos Iván Hernández Meléndez Saludos para todos allá en Orocovi Queridos Y para todo el que Sincroniza El programa de diálogo deportivo Saludos para Richard y Berti Que Dios los bendiga Serrano Torres, los amamos demasiado También Serrano Torres, estamos aquí Presentes, observándonos Los amamos Yashaira, saludos Yashaira, mucho éxito para todos Seguimos por aquí con Luz Ortiz Hola Lucy Desde Miami Esa es la tía Esa es la tía ¿Verdad? Del acomodador que está por aquí ¿Está aquí o está afuera? Me dice Está afuera ¿Verdad? Yesenia Santiago Burgo Éxito Michelle Genciel Y a todos Muchos éxitos Lurie El Mar De parte De parte de las empleadas Del comedor De la Nelly Para ti Tenemos que hablar Saludos a todos En Diablo Deportivo También para ti Erick Collazo John Torres Erick Collazo John Torres Hijo del que era Policía Municipal Johnny Torres Nos lo dijo Nos lo dijo por aquí Kelvin Nieto de Efraín El de la Milagrosa Ay que gacho Ya no Nos estamos poniendo En check ahí Pues mira Repito Sigan compartiendo El contenido ¿Verdad? Para que el mundo Conozca Lo que hacen Nuestros muchachos Y como se expresan Aquí hay uno Que está mirando Con el jabito del ojo Y yo lo estoy viendo aquí Pero ahora Míralo Mira como Mira como hace Con el ojito Míralo Tú lo estás mirando Tú lo estás mirando Y yo lo estoy mirando Vamos a ver 3, 2, 1 Míralo Aquí viene Eso es Muchachos ¿Está todo bien? Mira pues vamos a comenzar contigo ¿Con quién hablamos? Con Michael López Santiago Michael Michael López Michael tú estabas nerviosito Mirando ahí El monitor A ver cuando salía Es la primera vez Que haces esto Michael Sí Acércate bien el micrófono Para que todo el mundo Te escuche Es complicado Normal Normal Perfecto Mira ¿En qué grado estás Michael? En octavo En ocho ¿Qué edad tienes? Trece Tú eres de los Tú eres de los más viejitos Aquí en el De mayor edad En el equipo Sí ¿Es la primera vez que juegas? No Me llevas Cinco contestaciones Sí o no Mira Te pregunto Mira Clases virtuales No Los muchachos son No Que la sinceridad de los muchachos Eso es lo bueno de ellos Eh Incluyete Jugamos Pues que Este año estoy más confiado Ajá Que ¿Qué posición juegas? Esquina Esquina Y Llega con regularidad ¿Tú eres derecho? O sea Soy izquierdo Pero le doy con Con la derecha Tú eres zurdo Y pegas con la derecha Sí Pero algunas veces Utiliza la izquierda Nunca No me gusta Nunca Ni para hacer un ding Ni nada Cuando tengo la bola difícil Pues uso la izquierda Claro Sí Que para pasarla Tienes que utilizarla Como 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 creas Como quieras Eh Y ahorita yo pregunté Que si la bola le llegaba No te rías Espérate Voy a ponerte Voy a ponerte Los Voy a ponerte Los tres Porque ahorita yo pregunté Que si la bola le llegaba bien Al acomodador Él me dijo Hay que trabajar Que si esto y lo otro Yo te pregunto Y desde el acomodador Para acá ¿Cómo llega la bola? A veces bien A veces mal Pero Claro Es complicado ¿Verdad? Porque si la bola No le llega Demasiado cómoda A él Él se le hace Tú sabes Si tú has jugado Bolívar Tú sabes Que es incómodo Tú quieres enviar Algún saludo especial Que tengas ahí en mente Tienes tu Tu cámara ahí Para hacerlo Y hazlo Tan verbal Como lo hizo El otro grupo Que se desbordaron En saludos Para la familia Para los maestros Mira Acá entre nosotros Nadie ha mencionado Las empleadas de comedor No las den Ustedes No 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 Él le dice A los padres Que están aquí Ustedes Eso le toca a ustedes No Te toca a ti No Tú lo puedes decir No ¿A quién tú quieres Enviarle un saludo? Pues a mami Gracias por estar ¿Está mami aquí? No Ok Pues gracias Por estar en los momentos Difíciles conmigo Sabes que te amo mucho Y que cuentas conmigo Para lo que sea ¿Cómo se llama mami? Yesenia Santiago Bulgo Muy bien Síguelo Este A Javier Y a Yanair Y a Messi Mis mejores amigas Las amo Muy bien Y Missy Lenny Gracias Me ha ocultado Muchas cosas O sea Me has tapado Muchas cosas Damos mucho Muy bien Bueno Muy bien Eh ¿Con quién hablo por acá? En Dios Rodríguez Síguelo Bertin Eh ¿Dónde vive? En Saltos Colí Saltos Colí Ok ¿En qué grado está? En octavo ¿Y qué edad tiene? Trece Oye Estos son los grandes Si no estoy mirando Este no cabe ahí Este hombre está grande Que ahorita la foto No, no Tenemos que hacer algo Para el fotomontaje Que nosotros siempre hacemos Al final ¿Cuál ha sido tu experiencia? Este En Por lo menos En A nivel escolar En el nivel deportivo En el voleibol Acércate bien Mira Tiene el micrófono Acá Pues yo Acabo de empezar casi ahora Este año Y pues Todavía estoy aprendiendo Y me va bien ¿No había practicado otro deporte? ¿Vas qué? Ah, va Los sextos Ahí tú eras un duro Estás en el equipo de la escuela Dilo, dilo, dilo Ahí sí yo soy un duro ¿Y quién te invito aquí a A pertenecer a este equipo? O tú Mister Voy para allá Michael y Sabien ¿Qué te dijeron? Necesitamos gente Grande aquí Ahí ¿Y qué posición tú juegas? ¿Tú eres central? Central Muy bien Eh ¿Y atacas? Algunas veces Claro Algunas veces Te pregunto ¿Tú practicas otros deportes Además del baloncesto? Atletismo Bueno, cuando Cuando era chiquito Yo jugaba béisbol Pero lo dejé ¿Cuando era chiquito? ¿Qué edad tú tienes? Tres Bueno, cuando era bebé Ah Pues cuando Tenías menos edad Jugabas el béisbol Sí Y pues Ya tú has experimentado Tres Tres deportes ¿Verdad? El béisbol El baloncesto Y el vólibol ¿Qué más te llama la tarea? Atención Eso nada más ¿Eso nada más? ¿Cuál prefieres de los tres? El baloncesto El baloncesto es lo tuyo Tienen buen equipo este año Siempre Siempre la escuela Anelida Tiene buenos Buenos equipos De baloncesto ¿Sí? Mira ¿Y cómo fue la competencia local De vólibol? Hubo como Cinco, seis o siete escuelas Este ¿Quiénes fueron los más duros Que les salieron ahí? ¿O ustedes pasearon la distancia? Ninguno ¡Ja, ja, ja! Humildad Humildad Nuevo batalla Todos fueron fáciles Todos fueron fáciles De verdad que sí Y a nivel regional La cosa también estuvo Caminó cómodo ¿Cuántos juegos ganaron? Todos ¿Cuántos es todos? Nosotros no estábamos Cuatro juegos A nivel regional A nivel regional A nivel regional Dos juegos A nivel regional Dos Y los pasearon Se fueron bastante cómodos Los parciales Sí Sí Muy bien Muy bien Ven acá ¿Y con quién hablamos por acá? Con Janiel Omar Sánchez Veltí Janiel Espérate 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 un momento Eh ¿Cuántos años tú tienes? Trece Y mides Seis 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 pelado Seis pies Seis Seis pies Ven acá Mami Papi ¿Hay altura en tu abuelo? Este ¿Hay altura a nivel familiar? Mi abuelo Mi hermano Mi papá no es tan alto Pero es alto ¿Y tu abuelito cuánto? Mi abuelo Mi abuelo está como yo En seis pies Y tu mamita también Pasa de 5-5 ¿Te acompañan aquí? Ah pues Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah tú Ok Muy bien Mira Este ¿Y qué posición juega aquí? Central ¿Cuántas bolas se han quedado ahí por juego? Varias Varias cuantas ¿Tres o cuatro por juego? Sí Tenemos un Power Healer aquí Y un Un bloqueador ¿Qué se disfruta más? Como a mí bloquear Lo tuyo es bloquear Tú sabes Pero te pregunto Dice El bloqueador Tiene una Tiene una función enorme ¿Verdad? En el juego Como el Power Healer en la esquina Pero Eh Cuando uno deja la bola En el otro lado de la cancha ¿Qué se siente? ¿Tú no sientes nada? Pues mira Tú no sientes nada Yo te voy a retar Que cuando tú bloquees Mires para el banco Para que tú veas Como está Mr. Y Arnaldo Cuando tú bloqueas Porque eso es una sensación Que solamente La conocen ustedes Los que están Y los que Por eso es que dicen Por ahí no Por ahí no Bloqueo por ahí Mira ¿De dónde tú eres? De La Vega Tú eres de La Vega Eh Y familiares Mami Papi ¿Quiénes son? Este Cinthia Arti Ortiz Wilson Sánchez Ocasio ¿Y abuelitos? ¿Tus tíos? ¿Tus primos? Mi primo Mi hermano El Luis Vázquez Ah Ahora estoy Me estoy cayendo De los nativos Si Ah Está alto También ¿Sabes? Ese está casi En seis pies También ¿Verdad? Está más alto Está más alto Y tú ¿No te llama la atención A dar un salto A una pruebita En el béisbol? Si ¿Y qué posición jugaría? Este El béisbol Si Béisbol pitcher Lanzador como tu hermano Si Que es una sensación también De tener el control Prácticamente del juego Mira ¿Qué esperamos para Para el próximo Para este próximo jueves? Lógico Uno espera Ganar Tener un buen Claro Déjame hacer la preguntita Claro Además de ganar Que uno lleva Por ahí dicen Uno lleva Dos Siempre dice En la escuela Yo decía a los muchachos Hay que llevar los dos sacos El de ganar Y el de ganar Si nos encontramos El de perder Hay que traerlo Pero vamos con la mente positiva ¿Tú crees que Este equipo Llegar hasta la fase final De PBR En Puerto Rico? Fácil Sí ¿Y qué tú le vas a este equipo? El año pasado Tú estuviste en el equipo Pero llegaste a ver Los muchachos Sí ¿Qué no tenía ¿Qué tiene este equipo Que no había el año pasado? El año pasado La estatura La estatura Muchos no No daban para antes Este año Todos también Está positivo Que es lo importante Y si ustedes miran Hacia el lado ¿Verdad? Ustedes ven un equipo Que es relativamente pequeño Hay excepciones ¿Verdad? De ustedes De tres o cuatro Este Jugadores Altísimos Quiere decir que Ahí tiene que haber Buena defensa Tiene que haber Buena defensa ¿A quién tú le dedicas Todo lo ha logrado Hasta el momento? A mi mamá Y a mi papá Que siempre están conmigo En todo Las buenas Y las malas Me llevan a los juegos A todo Yo le voy a preguntar A ustedes Y es una pregunta Que le puedo hacer A los muchachos Para los padres Que están viendo El programa Y los que están aquí Cuando un muchacho Va a un torneo O está jugando Hasta bolita de hoy O como dicen por ahí Y de momento No le va bien Enseguida Empiezan a mirar Hacia arriba A buscar sus familiares Y cuando le va Bien También miran Hacia arriba A buscar los familiares Es importante Que aquí ha habido Varios testimonios De los muchachos Que 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 siempre Tienen que estar ahí Muchas veces Aquí nos decía Papi Tiene muchas ocasiones Que él hace a los equipos De acuerdo a los padres Y yo le dije ¿Pero por qué? Porque Richard Si los padres No tienen compromiso Pues Los muchachos Van a estar por ahí Haciendo lo Lo suyo Y en un torneo Aunque aquí Son torneos escolares Que la reposea grande Le cae a A su maestro Pero no deja De ser interesante Que cuando los padres Puedan ir a ese torneo A nivel escolar Que es otra Es otra Es otra enseñanza Es otra vibra De los torneos Que se hacen por ahí Que puedan estar Y repardar siempre A sus hijos Algo más que quieran agregar Muchachos ¿Qué fue lo que tú le dijiste A ellos Que les tocaba? Y que no lo han dicho El saludo A la tel comedor Dilo bajito Dilo por el micrófono Bajito Que no se escuche A la tel comedor El saludo A la tel comedor ¿Ustedes conocen Los nombres De la playa del comedor? No No Usted sabe lo bueno Que cocinan ¿Verdad que sí? Bueno pero Son parte integral ¿Verdad? De la comunidad escolar Así que un abrazo Para ella Pues muchachos Gracias Mucho éxito Les deseamos Y que lo más importante Es que el equipo Venga saludable Y que vengan bien Y si ganan Estaremos celebrando Porque estoy seguro Que la página Va a explotar Y como quiera que sea El lunes aquí Tenemos información De ustedes Así que un abrazo Para ustedes Vamos a invitar de nuevo Por aquí Al maestro Fred y Arnaldo Para que nos den Los detalles finales De lo que va a ocurrir Este fin de semana Digo ya El próximo jueves Gracias muchachos Por estar aquí Muy bien Ay Dios mío Que bueno Yo facilito Es cuestión de De entrar Y déjame ver Cómo estamos Perfecto Ajá Nítido Vamos para allá Ahí mismito Muy bien Perfecto Bueno muchachos Si podemos hacer un repaso Arnaldo Y Mr. Fred De lo que ustedes Han visto verbalizado De los muchachos aquí ¿Qué les parece? ¿Les sorprende Todo lo que han visto? ¿O es parte De la rutina diaria Que ustedes van en la escuela? Échate un pedrito Para atrás Arnaldo Este Para mí no me sorprende Nosotros no lo esperábamos Porque el año pasado fuimos Y los dos nenes De Sadiel y Michael Pues son muy talentosos Ellos tienen un talento Que no lo hay No lo hemos visto todavía En la región Ni en el distrito Wow Superior Son dos nenes Que probablemente Si quieren Pues se van para colegios Porque tienen un talento especial Y el año pasado Nosotros fuimos Y perdimos un juego cerrado Con ellos en séptimo Este año Están en hostal Con más experiencia Pues Como que no lo esperábamos También la estatura De los muchachos Que llegaron Este Sánchez Y el que vino De Estados Unidos Pues nos ayuda mucho Y Hasta ahora No hemos perdido un set Nos ha ido súper bien Y lo que dice Lo que dijo Sadiel Es muy importante Que hay que subir Hay que entrar a la cancha Con más energía Y yo sé que si ellos Se lo creen Y se lo viven Van a llegar más lejos Como lo comentó Mr. Fred En su mensaje Mr. Fred Esos muchachos Se sentaron ahí Por la pasada 40 minutos 45 Eso Eso es lo que Comúnmente Usted ve en la escuela Ese 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 desprendimiento De ellos De hablar Verdad Por sus seres queridos O ellos son un poquito Tímidos Y aquí Y aquí como dicen ellos Se mandaron Bueno sí Pero Pero los nenes Tú los ves ahí Pero yo digo Que yo tengo un grupito Como tú El de las nenas Que Tengo que dar los mensajes Porque ellas tienen que estar Por ahí Viéndome el equipo Que tuve Subcampeón de Puerto Rico Y tú tienes la medalla Por ahí Tengo la medalla Ando con la medalla Y esto fue en el 2007 Usted lo dijo ahorita 2007 Tengo con mi medallita Que todavía La guardo Fuimos subcampeones De Puerto Rico Y esta vez Quiero ser campeón De Puerto Rico Pero con los varones Esto es un grupito Bien especial Porque Bueno aquí tenemos Miren Ese grupito Yo lo siento Que es bien especial Ellos no pelean En la cancha Yo no tengo que decirle Mucho Para que ellos Yo con mirarlos Ya ellos están tranquilos A su lejos Yo les digo No se me salgan de control Porque el primero Que se me salga Pues nos vamos todos Nos vamos todos Hacia abajo Así que Vamos con el ánimo ajiva Pedimos tiempo Los calmamos Vuelvemos otra vez Porque les estoy diciendo Que es un grupito especial Yo espero muchos de ellos Vamos a ver Que pasa el jueves Pero espero muchos de ellos Y tengo unas muchachitas Por ahí Que si yo las dejo No pero Ahí tírala Tú tienes el listado Sí yo lo trae Porque es que ya Muy bien Dale Fred Es que no quiero dejar ninguna Como tiene que ser En el grupito que yo tuve Fue en el 2007 Me acuerdo como ahora El 31 de octubre 2007 Que éramos subcampeones De Puerto Rico Un jueguito bien apretado Terminamos Primer set Lo ganan ellos Segundo Nosotros le dimos duro Tercer set Nos fuimos apretaditos Perdimos 15-17 Con la escuela Barranquita La calle abajo Y la escuela De Barranquita Y su dirigente Era el Luis A.B. Río El gringo El gringo Y tuvimos un equipito Ahí también Que era un grupito Bien especial Porque mira que Batallamos No conseguimos Transportación Fui con los papás Y hasta que Logramos entrar Wow Eso fue Yo digo que es un grupo especial Pero igual que los nenes Esto es otro grupito Que es bien especial Para mí Y por ahí tenía Que me tienen que Muchas están escuchando Danisi Marrero Nicole Roja Ernie Rivera Gerali Torres Jailín Pacheco Jailín Sintrón Esmarí Quiles Ashley Alvarado Glenis Torres Y Yenimar Rivera Eso fue un grupito Bien especial Que yo tuve Y perdimos el campeonato Digo Pero por nada Porque estuvimos ahí Lo luchamos Hasta los últimos Y perdimos En tres set 15-17 O algunos mejores Pero era un grupito Bien especial Igual que mis nenes Que son un grupo Bien especial Ese equipo Era cuando estaba La escuela Intermedia Intermedia Estábamos En la que estaba Frente en caja De Blas Archillas Y la intermedia Perfecto Perfecto 2007 2007 Estamos hablando De 17 años atrás Y eso Verdad Nunca se olvida El maestro Nunca se olvida El trofeo El trofeo No lo tengo guardado Porque cuando la escuela Cambio Estaba en la oficina Y no se que paso con el Como siempre Se pierde las cosas Cuando cambiamos de escuela Pero Vamos a tener Yo les voy a dejar saber Porque tengo un grupito Bien especial Este grupito es bien especial Y yo espero mucho de ellos Mira Fred El jueves Es la cita grande El jueves Nos toca con la región De San Juan A las 9 de la mañana Ya vamos a estar En cancha Echando el jueguito A las 9 A las 9 de la mañana O sea que salimos de aquí De 5 y media a 6 Estamos tempranito Yo vamos a las 7 Hay que salir como a las 7 Con el taponcito Tempranito Porque hay tapón Hay taponcito Hay que aprovechar Irnos un poquito más temprano Pero Y tenemos ahí Nos toca con la región De San Juan Y nos toca El primer jueguito A las 9 de la mañana Que vamos a ser El primer equipo Que jugamos ¿Cuáles son las expectativas? Bueno yo estaba esperando Que el día 10 El día 10 de diciembre Vamos a estar En el centro de convenciones Con mi grupo Para la final En la final de Puerto Rico La final de Puerto Rico Va a ser el 10 de diciembre En el centro de convenciones ¿A quién se llevan ustedes En la regional? ¿A quién le ganaron? Fred Bueno le ganamos A una escuela en Tua Alta Y la escuela especializada De Bayamón En Bayamón Sí El que los quiera Es el que va a ganar Pues claro Y yo digo Vamos a ganar Las regionales Y nos los llevamos En dos set Mira Fred Yo ahorita hablé De la empresa del comedor Tú llevas mucho tiempo allí Tú tienes que saber Por lo menos Tres nombres De las muchachas No me lo No me No 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 O te complique ¿O te complique la vida Terminando ya? No me estoy ahí Pero me alborno Pero ¿Cuántos visitan el comedor? No hay que pasar a la lista Mira Espérate 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 Claro ¿Cuántos visitan el comedor Todos los días? Mira Pues pregunto Cuando vayan Cuando vayan Cuando el miércoles Díganme el nombre Que tengo Tengo una asignación Para diálogo deportivo El lunes Por si acaso Nos invitan de nuevo Tengo que tener los nombres Pero no Que ellos son parte también Y los empleados de custodia También son parte integral De la comunidad escolar No yo le digo que Que mi facultad No es por leto Pero mi facultad Es tremenda facultad Y yo siempre Si necesito de ellos Nosotros vamos Nos acercamos de ellos Y Y también Gracias a Arnaldo Usted lo ven ahí Que está siempre conmigo Y esto yo digo Como digo siempre Esto está en el éxito Él fue mi estudiante Y ese me brindo Y yo dije Ahora vas conmigo Donde Donde sea Donde sea Sigue conmigo Bolívar Y me hace una ayuda tremenda En el último jueguito Ya yo me había quedado sin vos Y Arnaldo Síguelo tú Porque Claro No Y este tiene experiencia en la línea Porque ya tú sabes Cómo es la cosa Ahora te toca a ti seguirlo Porque Pues mira Este Fred Y los muchachos De la escuela primaria Anélida Meléndez Meléndez Que tengan mucho éxito el jueves Gracias por estar esta noche aquí Gracias por la confianza De haber participado En la programación de nosotros Y Y desearles mucho éxito El éxito de ustedes Además de lo competitivo Es que estos muchachos Sean buenos estudiantes Que sean buenos seres humanos Las competencias deportivas Tienen unos resultados Que algunas veces Nos sorprenden Y ganar y perder Pues eso es Pero que sean buenos muchachos Que cuando pasen por ahí Todo el mundo diga Mira Esos nenes del equipito Son buenos Cuando duermen Cuando duermen Esos nenes Son buenísimos Cuando están despiertos Es algún problemita Pero cuando duermen Esos nenes Son unos angelitos Esos nenes Son unos angelitos Esos nenes Son bien buenos Bien buenos Y mira Como los ve ahí Los ve ahí Pero No es que yo esto Pero Yo le digo a ellos Una vez se montan Esa camisa Están representando A la escuela Y a Rocobi Y al barrio de ellos Y al barrio de ellos Y es bien importante Bueno yo le digo Que ellos se portan Digo que es un grupito especial Que bueno Mi grupo especial Pues mira Bertin Tú tienes la parte final Como siempre Y por mi parte Agradecido Agradecerle Que hayan estado Con nosotros nuevamente Al igual que A los muchachos Y a los padres Que vemos Buena asistencia Aquí en la noche de hoy Y recuerden Que siempre Nosotros como Decimos aquí En nuestra programación Aquí nosotros Traemos los que hacen La historia Del deporte De nuestro pueblo Y ustedes pues Estos niños Han empezado a hacer La historia Desde ahora Y esperamos Que traigan Ese campeonato De Puerto Rico Para la escuela Melende Y para el pueblo Así que esperamos Tenerlo ya En esa página Del libro Que yo sé Que como siempre Digo Hay alguien Que está calladito Por ahí Que está haciendo La historia Del deporte De nuestro pueblo De Orocobis Así que Sabemos que La escuela Melende Va a estar En una de esas páginas Claro Así que Muchas gracias Muchachos Pues nada Que tengan Buenas noches Fuerte 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 Gracias a su presidente Eliud Ortiz Respaldando Al deporte De Orocobis Elena Golf Service Station En el barrio Gato de Orocobis Veinticuatro horas Los siete días De la semana Servicio de gasolina Y mini market Elena Golf Service Station Veinticuatro horas Los siete días De la semana Y al lado está El gato Cafetería Y bar Y en el barrio Perchas de Morobis Se encuentra Puma Percha Service Station Pero les recordamos Que en Elena Golf Service Station Estamos veinticuatro horas Los siete días De la semana Su propietaria Elena Siempre respaldando Al deporte orocobeño La licenciada Llamar a Torres Teléfono Siete ocho siete Ocho seis siete Cero siete Sedenta Si tienes algún Problema legal La licenciada Llamar a Torres Te puede ayudar Yesimal Construction Corporation Teléfono Siete ocho siete Tres dieciocho Sesenta y siete Veintisiete O el siete Ocho siete Tres doce Cincuenta y seis Diez René Ortiz Junior Para servirles En Yesimal Construction Corporation Tis Pizza Las mejores pizzas Frente al Coliseo Tito Golón Cerca del cruce Del barrio Gato En Orocovis Teléfono Siete ocho siete Siete ocho siete Nueve veintidós Cincuenta y cinco Veintisiete Garaje seis cero seis Tinaldito Rodríguez En el sector Sanamuertos Del barrio Barros Y Orocovis Mecánica liviana Cambio de aceite Filtro Accesorios Autobody Y nuestra especialidad Gomas nuevas y usadas De las mejores marcas En el mercado Y a los precios Que nadie puede igualar Garaje seis cero seis De Naldito Rodríguez El cacique mayor Teléfono nueve tres nueve Tres cero seis Ochenta y seis cero tres Gustitos Barangril Número uno En la salida Hacia Corozal En el pueblo de Orocovis Y Gustitos Barangril Número dos En el barrio Sabana Con una gran variedad En almuerzos Comida a la carta Y el trato Que usted se merece Omar Pagán Y atentos empleados Les esperan en Gustitos Barangril Uno y dos Vamos pa' Gustitos W and in detailing Lavado regular Pulido Descontaminación de pintura Champú para cientos Limpieza de muebles Residenciales Y abrimos carros Con llaves Encerradas adentro Llámenos al nueve tres nueve Tres cuarenta y tres Treinta y dos cincuenta y uno Walter Ortiz Y sus atentos empleados Para servirles En W and in detailing Se une a diálogo deportivo PR Jobs Tail Steel Design Teléfono nueve tres nueve Dos cinco tres Setenta y siete Setenta y siete Realizamos todo tipo de trabajo En Stale Steel Rallings Cristales templados Baño Y portones Búscanos en Facebook Como Javier Ortiz Vega Propietario de Jobs Tail Steel Design Nueve tres nueve Dos cinco tres Setenta y siete Setenta y siete Siempre a sus órdenes Jobs Tail Steel Design Agradecemos la colaboración de AG y Benz por toda la escenografía del programa Teléfono siete ocho siete tres siete tres cero tres veintiocho AG y general AG y Benz Innovación Design de Monchito Rivera Nueve tres nueve Dos cincuenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho Y la garata deportiva de Johnson y Santiago Estos son los comerciantes que hacen posible la transmisión de diálogo deportivo PR En Rancho Mariposa, haz de tu evento una experiencia inolvidable, ya sea tu cumpleaños, boda, actividades escolares o familiares, Rancho Mariposa es el lugar perfecto. Contamos con área de camping y arpís, residencia para cinco personas, baños completos con agua caliente, piscinas y ríos, fogatas y barbacoa en toda la finca, columpios y gasebos, estaciones para mascotas y mucho más. Llámenos para más información al 787-909-9055, todo lo que necesitas para tu actividad, encuéntralo en Rancho Mariposa, en el barrio Cacaos de Orocovis, búscanos en Google como Rancho Mariposa y en Instagram como Arroba Rancho Mariposa, para una experiencia inolvidable, Rancho Mariposa.